Bien, pues en un nuevo conversatorio empezamos, bueno es el número 50, es un número redondo y vamos a tratar de defender la verdad, la justicia y los derechos humanos. Leeremos una oportunidad con dos amigos, con Xavier Ormacheo, que ya ha estado en alguna otra ocasión previamente en el canal y Mariano López de Miguel, un experto en el tema y que nos acompaña y que probablemente sea la mejor que se pueda presentar el mismo. Y bueno, si Xavier Ormacheo quiere decir algunas palabras de introducción, pues perfecto. Muchas gracias Juan Carlos, gracias a... Y bueno, presentarme, bueno, no sé si decir experto, especialista, llevo tratando el tema de tanto Oriente Medio, mayoritariamente, como el de Balcanes y Ucrania, de un modo más minoritario hasta que ocurrió todo esto, mi formación era de historiador y por ello últimamente estoy viendo que hay unismo con ciertas posiciones tras la inversión de Rusia que no me parecen ni mucho menos coherentes. No quiero decir ello que Ucrania tenga problemas internos, como todos los países, pero de ahí a que se le llame un estado fallido, una democracia iliberal, cuando estamos viendo unos casos más complejos en la propia Unión Europea, como es últimamente Polonia o Hungría, me parece cuanto menos aberrante. Entonces confío en poder, o que podamos sacar un poco de luz a toda esta, bueno, digamos, desinformación que llegan por muchos bandos, sobre todo por redes sociales, por el ciberespacio, que, como bien indicaba mucha gente en cuanto a la guerra híbrida, es el nuevo campo de batalla, si se me permite decirlo. Bueno, yo soy Isabel Ormechica y soy presidente de la Fundación Equealde, que es la fundación que cree en el año 2002 para desarrollar la cooperación, al desarrollo con Ucrania, y que estuvo muy activa entre el 2002 y el 2012. Desde el 2012 desde aquí, pues por razones de muchos tipos, pues se redujo la labor, pero he mantenido mis nexos y mis contactos con Ucrania de forma constante. Esto que comenta Mariano, porque también soy licenciado en Derecho, y tengo un máster en Historia Contemporánea, y sobre todo a Redi, me interesa muchísimo por la historia, la cultura y todo lo relacionado con Ucrania. El problema que comenta Mariano de Ucrania viene de una reelaboración en el siglo XIX de la historia de Rusia, que prácticamente se la inventa. Es decir, se inventan el mito, que son la continuación del Rus de Kiev. El Rus de Kiev fue el mayor estado, el estado mundial más importante de Europa, que se vino abajo con la invasión mongola. Entonces, yo solo pongo un ejemplo, que el decir que el origen de Rusia está en el Rus de Kiev, que Iván Rus, pues es tan cierto como decir que Romanía tiene su origen en el Imperio Romano, y que por lo tanto, Rumanía o Romanía tendría derecho a reivindicar la península itálica como propia, porque ellos son Romanía, Roma, etc. Bueno, si lo dijeran, nos llamaba, parecería ridículo. Pero sin embargo, en el caso de Rusia, lo tienen así. Rusia inventa en el siglo XIX una historia, y la historia se basa en otro mito, que es en que Rusia es una nación o un imperio trinitario. Tiene Rusia como hermana mayor y las dos hermanas menores, que son Bielorrusia y Ucrania. Hay un dato muy curioso, que los rusos llaman a Ucrania, o la llamaban desde hace muy poco, Malorrusia, que quiere decir pequeña Rusia. Yo no he oído jamás a ningún ucraniano denominarse a mí mismo como Malorruski. Sin embargo, hasta hace poco, para un ruso, Malorruski quiere decir un ucraniano, pequeño ruso. Eso te indica como, oye, yo soy aquí el imperio, etc. Y todo este problema que estamos viviendo viene de una cosa, que supongo que estaréis de acuerdo conmigo los dos, que es lo mismo que sufrieron todos los imperios, cuando se han ido desmoronando. El imperio español tuvo la crisis del 98, el imperio francés tuvo sus problemas, pero la última gorda fue cuando la pérdida de Argelia, surgieron las OAS, etc. Hubo un cambio de gobierno, llamaron a De Gaulle para cambiar la república, etc. El imperio británico, sobre todo con la India, tuvo un gran problema. Es decir, son imperios que se han ido desintegrando como tales, y finalmente han tenido que darse cuenta que tienen que ser un país y dejarse de imperios. Y Rusia está viviendo ese momento de crisis, en el que en lugar de decir, oye, ya no somos un imperio, se acabó eso, y vamos a tener un país normal, y vamos a integrarnos con nuestros vecinos, porque al final el lugar natural de Rusia es Europa. Y entonces, mientras no sean conscientes de que ya por población no son un imperio, por economía no son un imperio, y en estos momentos se está viendo que por ejército tampoco son un imperio, pues van a seguir con problemas. Entonces, la solución final vendrá el día que Rusia acepte que ya no es un imperio, que es un país, y que la solución consiste en que va a seguir con los vecinos. No sé cómo lo veis. Mucho menos, y si me permite añadir, coincido con todo, y quería decir así mismo, el factor de que sí, hay un extremismo muy potente, que fue el que utilizó, si el 24 empezó la invasión por parte de Rusia, esa mal llamada operación especial para acabar productos nazis, que me parece aberrante y obsceno, pues se utiliza una especie de revisionismo en el cual la Ucrania actual, creada por los soviéticos, por Lenin, 22, curiosamente, omiten todo lo que has comentado del Ruiz de Kiev, omiten toda la historia posterior, pues por ejemplo, el héroe nacional, como es Tarashevchenko, el poeta que creó, digamos, la primera gramática, no la primera, pero quizás la estandarización de la gramática ucraniana, y una letra. Por el contrario, ahora estamos viendo, pues, ya antes, porque yo recuerdo, Solzhenitsyn se le permite volver a Rusia, que había sido, digamos, por antonomía, el más conocido de los disidentes, se le expulsa a Estados Unidos, y retorna ya por el 92 a Rusia, crea un libro, o, bueno, grabó un libro, perdón, a lo mejor piedad, que se llama, exactamente, ¿Cómo reorganizar Rusia? Que para mí es un panfleto nacionalista que me da mucho miedo, y que quizás, ahora, junto con las teorías de otro extremista, como es Alexander Dugin, lo aplica todo lo que es la Duma, o cámara alta, perdón, baja, rusa. Por ahora en Rusia, oye, Lenin decía que, lo que era atrás de la caída del imperio soviético, tenía que crearse, no un imperio ruso, pero es una Rusia potente basado en una potencia que abarcaba Bielorrusia, Ucrania oriental, de la occidental se desentendía, de lo que llamabas, efectivamente, Bielorrusia, y unido a ello, me parece que también era el norte de Kazajistán, lo que fue colonizado en la campaña de Tierras Vírgenes durante la época chuchevista. Claro, eso es muy peligroso porque creó nacionalismos exacerbados, y luego ya, se crea a partir del año 94, la fundación de geopolítica dirigida por un extremista, como es Alexander Dugin, que opinaba, que sí, para del mapa, a Ucrania, que se le borre, que eso sigue siendo, una zona rusa, tanto ruso, como rusa étnica, unido a todo ello, está el problema, que tras la caída del imperio soviético, está Crimea, por la cesión de Khrushchev, pero claro, en Crimea dicen, hay rusos que lo han colonizado, perfecto, es que es así, aunque estuviese en territorio de la República Socialista Federativa, ucrania, pero también, es que no se habla de los tártaros que pudieron volver a su tierra, tras ser expulsados a Asia Central y a Siberia, por supuesta, con el laboracionismo, con los... y todo eso se ha omitido en los últimos meses, en un nuevo discurso de Putin, que a mí me da miedo, pues porque la gente dice, que se le ve como, un auténtico dictador, a dictador, creo que aún no llega, pero es un autócrata que tiene unos rugidos y unos gruñidos imperiales que viene antiguo, porque una persona que indicó que la mayor tragedia estratégica o geopolítica del siglo XX fue la caída de la URSS y que sigue pesando mucho lo de los 25 millones de rusos en un extranjero cercano, daba a entender que esto, tarde o temprano, iba a ocurrir. Yo no lo voy a negar, pensaba que lo que iba a caer era algo similar a lo ocurrido con Osetia y Amasia, que admitía ese trámite de la independencia a Rusia, que crease una especie como de protectorado supuestamente para pacificar la zona del Donbass y que hubo mucho los recursos económicos pasados en el petróleo para eso. Claro, cuando hay 24 y hubo esa invasión en toda regla, ¿qué pensar? y justamente que está escalando hoy mucho lo de que yo creo que la gente no se da cuenta de que la Unión Soviética ha caído, no va a volver y eso de ver a Putin con un nuevo camarada me parece cuanto menos ridículo, por no decir una palabra peor. Sí, respecto a las dos zonas que decías está Marorosilla que es el centro, la parte que no tiene costa y luego la parte de abajo es decir, la parte que formó parte del canato de Crimea a eso se le llama Novorosilla, Nueva Rusia. ¿Por qué? Porque se crearon las ciudades Odessa, Nikolayev, todas estas ciudades fueron creadas, se trajo una élite rusa para poblarlas pero la población campesina para poblarlas fue ucraniana. Entonces, aunque eran ciudades de cultura rusófona, la población con la que se llenó el campo, etcétera, eran ucranianos y en Crimea por lo mismo. Es decir, creo que existen estudios, ahora no recuerdo, pero creo que he visto algún estudio de primeros de siglo cuando la sociedad de naciones promocionaba todo ese tipo de estudios donde se analizaba étnicamente la composición de Crimea. Estaba el elemento tártaro que fue eliminado por Stalin luego a cuenta con esa famosa purga de mandarlos a todos a Siberia aunque luego retornaron unos cuantos miles, 25.000 creo que he conseguido retornar pero la población ucraniana y la rusa eran un poco más mayor la rusa de la... perdón, un poco mayor la ucraniana que la rusa en la composición étnica de Crimea. Había más ucranianos que rusos. Si bien ya sabemos que los límites son muy... tú puedes ser fíjate Rostov-Nadonu es una ciudad rusa históricamente a primeros de siglo se consideraba una ciudad ucraniana porque hay una región del norte del Cáucaso que se llama el Kubán que era étnicamente ucraniana pero que fue totalmente o prácticamente totalmente desucranizada o sea se perdió el elemento ucraniano y hoy en día hay muy poca gente pero esas son zonas que han ido Rusia ha ido desucranizando y que hoy en día Ucrania ni siquiera la reivindica salvo a nivel histórico que se sepa que aquello fue el Kubán que era nación ucraniana pero hoy en día ya no y bueno entonces es la diferencia Malorrosia que es el centro la parte que quieren dejar como segundo país felpudo de Rusia porque Bielorrusia se ha convertido en el país felpudo de Rusia y el segundo país felpudo que tampoco les preocupa demasiado sería la Malorrosia esta que como si se la regalan a Occidente y se quieren quedar con todo el sur a lo que ellos llaman Novorrosia pero claro cuando dicen también que Crimea siempre ha sido rusa Crimea es del siglo XVIII cuando se acaba con el carácter Crimea y se la comen los rusos es decir que no pueden hablar de pertenencia a la madre Rusia desde siempre sino que fue una conquista una conquista bastante precaria hasta la guerra de Crimea que es del siglo XIX que más o menos luego ya se construida entonces que tampoco no nos engañen diciendo que ha sido siempre ruso el tiempo en el que ha sido rusa ha sido realmente breve en la historia no sé son más cortos de lo que la gente cree y luego está la palabrería que te dicen siempre del regalo de Khrushchev a Ucrania que esa era palabrería soviética de oye como no me quiero hacer cargo de esa región que es deficitaria que hay que darle agua hay que darle energía hay que darle todo oye te la endoso a ti que la tienes cerca y entonces lo envuelvo diciendo que es un regalo pero de regalo nada y luego otro tema que oye el referéndum de independencia fue clarísimo en los oblast de Donbass ganó la independencia de Ucrania con un ochenta y tantos por ciento alto y en Crimea ganó con un 57% o sea que oye democráticamente la población se pudo manifestar y votó a favor de pertenecer a Ucrania el referéndum falsa que hicieron los rusos pues entre otras cosas permitieron a que los 60.000 tropas los 60.000 soldados más sus familias que estaban en la zona de Sebastopol votaron en el referéndum entonces hombre eso de que yo meta a las tropas a invadir y luego permita a los soldados votar en el referéndum pues es como muy discutible es vergonzoso la palabra es vergonzoso porque tengo un acuerdo primero y fundamental había un tratado que creo que era el de Baxi Sarai cuando ocurre la guerra de Crimea que era que si algunas dos potentes posteriores que pudiesen anexionarse en la zona como fue el imperio ruso primero y ya luego la unión soviética parecían bien podía reincorporar a la autoridad en este caso su heredera Turquía Crimea podía haber pedido la península de Crimea y tenemos un problema muy gordo pero unida a todas esas palabrerías si tenemos recuerdo de la obra magnífica de Sergi Sergi Ploji que se haga los últimos días del imperio que sí que bueno hace unos días creo que ha muerto el primer presidente del último el último imperio sí pues el hombre Leonid Karchuk que era el primer presidente post independencia de de Ucrania que ha muerto unos días destacó que las regiones que dices todo lo que es digamos la parte rusófona en su mayoría había votado a favor de la independencia efectivamente ese libro ese es el libro sí sí es un libro magnífico parece que está muy bien datado tiene y sobre todo y sobre todo sobre todo deshace el mito de que la independencia de Ucrania Bielorrusia etcétera fue un hecho de los americanos los americanos no querían saber nada de la independencia de Ucrania no no estaban muertos de miedo porque decían que otra cosa más que era muchos pasionales nucleares estaban en Ucrania preocupó y luego encima también se habló mucho y es otra cosa que se utiliza cada poco de elemento arrojadizo que es no vamos a negar la historia como es y es evidente durante la segunda guerra mundial muchos ucranianos vieron el avance del ejército nazi como liberadores tenemos el grupo de este plan bandera de Raman Shushchevich eso no significa que ahora mismo haya un movimiento nazi en Ucrania básicamente porque puede haber elementos exaltados como el ya triste batallón a Zop que tanto se habla de él y demás que son neofascistas desde luego pero hay una buena que es que cuando se compren las elecciones presidenciales que gana Zelensky también hay elecciones a la Rada y en la Rada se rió por completo a la extrema derecha que daron fuera tanto de Bogota como de la extrema derecha de los de Pamiad de los de Jirinovsky que han muerto hace poco del partido liberal democrático ruso y siempre se utiliza esa arma arrojadiza del nazismo y el progenismo oigan señores también se tiene que hablar de que hubo colaboracionismo en Hungría también que por cierto se puede llevar a la cárcel y otra cosa más antisemitismo es mucho más alto el antisemitismo presente en Polonia por estudios y en Rusia que el que pueda haber en Ucrania Juan Carlos nos puede hablar que conoce muy bien al general Blasov y su ejército de un millón de un millón llegó a tener un millón de miembros rusos por cierto el general Blasov era un demócrata no era un nazi colaboró con los nazis pero los rusos nunca te dicen eso te pinta a Blasov como a un nazi pero es que Blasov era un general que quería una Rusia democrática y colaboró con los nazis aunque nunca dejaron participar activamente en la guerra pero su ejército llegó a tener un millón de miembros un millón de miembros y eso nunca te lo contaron los rusos no, lo omiten porque les conviene es como bueno yo de Blasov no sé mucho pero es también como la guardia caucásica que hubo o los integrados en las en las Wehrmacht que procedían de Georgia y creo que también de Azerbaiyán había un destacamento e incluso de armenios no sé si eso que perteneció a la armenia que estaba integrado en las Wehrmacht pero esa gente no estaba caracterizada por ideario nazi o antisemita sino que sabes que el mantra típico el enemigo de mi enemigo es mi amigo los nazis van a echar a los soviéticos yo no quiero estar con los soviéticos quiero liberar pero esos integraron y siempre se ha comentado muy poco eso es complejo pero me parece que también lo que está un reduccionismo porque una persona a la que ridiculizó Putin en directo que es el el director del servicio exterior de seguridad que antes fue el jefe de administración presidencial también llevó la comisión histórica de la segunda guerra mundial entre 2005 y 2012 quizás mejor saber pero era vergonzoso como habían tergiversado todo al igual que ahora me está dando vergüenza saber como en polonia si citas que hubo colaboracionismo que no hubo de las autoridades polacas te pueden caer creo que son de 3 a 4 años de cárcel pues ahora mismo lo estamos viendo en Rusia en Rusia no puedes hablar de una guerra porque vas a la cárcel como es la expansión actual no puedes hablar tampoco de de Katyn creo que ya no se puede volver a hablar ah no están haciendo una historia subgeneraliza a su manera lo cual es interesante porque en el año polonia aprovechó en el año 2010 en el año 2010 ocurrió un asunto que todavía no está del todo aclarado en memoria justamente del aniversario cerrado del año 40 cuando se produce claro no se puede hablar de Katyn porque fue una ejecución de la inteligencia y de la florinata de polonia con armas alemanas pero quien sostenía las armas alemanas eran soviéticos ¿por qué? porque durante dos años fueron amiguis superamiguis después del acuerdo del 23 de agosto del 39 hasta que oh sorpresa han sido atacados el 22 de junio del 41 pero claro ahí en medio el general Blasov que era general del ejército soviético se ve en esa circunstancia en la que se tiene que retirar porque de frente vienen los alemanes no les dan órdenes se tienen que retirar y cuando se retiran son traidores Blasov acusado de traidor simplemente por ser un militar profesional por estas cosas evidentemente jamás va a haber una visión unificada lo que en ciencia es la teoría unificada de algo evidentemente en el frente oriental es absolutamente imposible porque entonces tendrían que reconocer dos años de amistad los desfiles en Brest y Tops los nazis y los soviéticos cogiendo de la mano abrazándose con mucho cariño y fervor patriótico por eso los rusos nunca le llaman segunda guerra mundial siempre le llaman gran guerra patriótica es decir ellos hablan de una guerra distinta la guerra de la que ellos hablan es distinta de la occidente para ellos la guerra empieza con la operación Barbarroja cuando Hitler decide invadir la guerra soviética que por cierto Juan Carlos ha aglosado muy bien un libro que se llama el rompehielos en el que se dice que Stalin está preparando la invasión de Alemania también o sea que a ver a quién de los dos traicionaba el pacto antes y se adelanta a quién rompehielos hay una perdón a ver Víctor puede ser autor de rompehielos un ex agente del GRU que se llama Víctor Suboro sí Víctor Suboro y me parece muy regalador y que realmente se utiliza porque se llama Vladimir Rezun creo que es y esa persona lo solo que pero también es que por poner un ejemplo días atrás estuve en la cuesta de Moyano aproveché para coger varios libros en la Segunda Mundial y lo que aparece es el reparto de Polonia que se hizo el 23 de agosto del año 39 el pacto infame Montor-Rittrop pero viene de antes como dijo Xavier y como dijiste tú Juan Carlos entrenamientos conjuntos de muchos oficiales soviéticos en Alemania nace desde el año 36 hasta el año 38 luego fueron purgados desde luego pero se veía creo que en esta película de de en las puertas que un soldador que habían torturado que llevaba los dientes de de metal porque se habían roto por el francotirador exactamente si el francotirador y decía no al principio éramos amigos de Hitler y cuando volvía a Moscú me dijeron estas colocitas y pam 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 desde luego no sé si tenían la hoz pero el artillo la aplicaron conmigo y fue así y fue así en esa película hay una escena que están lanzando mandan a un soldado de telecomunicaciones arrastrándose con una bobina detrás para echar el cabo y volver a ponerlo y entonces no recuerdo cuál de los dos bandos era alemán el de la bobina le disparaban y lo mataban entonces mandaban a otro con otra bobina y lo seguían matando y entonces dice oye pero ¿cómo siguen mandando a estos soldados? y tal si ven que los matamos cada que pasan y el ruso les contesta es que es un soldado de telecomunicaciones es como para nosotros los soldados ucranianos los mandamos a la muerte y no nos importa lo más mínimo o sea en mi caso hombre a ver hay un guionista que ahorita sabe quién fue el que se ha inventado el texto pero es curioso y bueno antes de pasar a la guerra yo también iría a las falsificaciones históricas el que van rus prácticamente se viene abajo en el en el 1100-1200 en el siglo XII por ahí y y el primero que llama al ducado de Moscovia le llama Rusia es Iván el Terrible Iván Grandi que es como 200 años después es decir no hay uno que tiene que hacer el nombre que ir a Moscovia mientras el que van rus construía catedrales Moscovia era un bosque pantanoso porque Moscú no existía Moscú está fundado 200 años después se crea el ducado de Moscovia por cierto el mayor santo para los ortodoxos del patriarcado de Moscú es Alexander Nevsky al que le quieren hacer ver como que es el iniciador de Rusia etc Alexander Nevsky es un tío que frente a la invasión de los occidentales de los vikingos pacta con los mongoles con lo que hoy en día se considera que fue uno de los primeros canes de Kazajstán y encima los kazajos una vez que se enfadaron porque Putin metió la pata y dijo alguna bobada sobre los kazajos pues los kazajos sabían que cada vez que el can de los kazajos que eran mongoles iba a la zona de Moscovia el zar le rendía porque se consideraba que era superior y que él era simplemente una especie de protectorado de los mongoles entonces este es el santo de Alexander Nevsky que luego cuando tú ves la película mítica Alexander Nevsky de la época soviética sale haciendo un discurso Alexander Nevsky diciendo decir que Rusia no sé qué y tal y que bueno todo invento mentira y luego el otro mito que hay es el de no la continuidad de la iglesia porque la iglesia nace en Kiev etcétera la capital religiosa del Kievan Rus no era Kiev era Nobukorod estabas al norte y luego hay el mito que eso me lo han contado mis rusos dicen no porque en el mundo hay tres ciudades sagradas una es Jerusalén la otra es Roma y la tercera es Moscú y eso cuando te lo dicen te quedas tú mirándoles a ellos como dicen oye de verdad te crees eso que me estás contando ellos lo deciden así que hay tres ciudades Jerusalén Roma y Moscú pero es que resulta que Moscú el invento ese que lo proclaman es cuando cae Constantinopla 1462 cuando cae Constantinopla Moscú se proclama la sucesora de Constantinopla entonces la ciudad que hasta entonces era Bizancio o Constantinopla para ello pasa a ser Moscú pero claro para entonces el Kievan Rus había dejado de existir hacía casi 300 años entonces que el mito religioso tampoco tampoco se sostiene y uno de los grandes problemas que hemos visto la actitud del patriarca Kirill de Moscú bendiciendo el asesinato de ucranianos es que todavía no han aceptado el hecho de que la iglesia ucraniana se independice de Moscú lo cual es curioso porque una vez hablando con unos búrbaros les decía oye es verdad que vosotros no dependéis del patriarcado de Moscú y me decían no, no en época soviética en eso éramos independientes y luego dije bueno era lo único en lo que éramos independientes en materia del patriarcado sí, sí pero Bulgaria siempre ha tenido su patriarcado propio y Rumanía tiene pero sin embargo Ucrania no Ucrania y Bielorrusia dependían del patriarcado de Moscú y hubo un intento cuando había un patriarcado de Kiev porque era segundón del patriarcado de Moscú que estaba por encima de él y entonces cuando nombran al último patriarcado de Kiev de obediencia a Moscú hay uno que se llama Filarit que se separa y crea el patriarcado independiente de Moscú que ya antes había otra iglesia que se llamaba la iglesia autocéfala porque eso es de eso explicando el otro día que tienen un lío pasa que hay muy poca diferencia con lo cual tú te metes a una iglesia y no sabes de qué patriarcado es porque es prácticamente el mismo rito pero bueno ya lo último que pasó después del 2014 es que ya el gobierno ucraniano se puso serio dijo oye declaramos el patriarcado independiente de Moscú y aquí que el patriarca de Constantinopla que es el primo interpare de todo el mundo ortodoxo reconoce la independencia del patriarcado de Kiev claro te puedes imaginar el cabreo que se agarra Cirilo Kirill que desde entonces se la tiene guardada Ucrania y por eso puedes entender que ahí ha hecho las obras que ha hecho que no son propias de un sacerdote el bendecir la guerra etcétera en fin bueno creo que me has decidido de más son muy propias son muy propias de Isidro Goma sí justamente sí pero este tipo de integrismo también viene porque ha habido problemas en los últimos años en todas las iglesias ortodoxas en general nada se habla también de un suceso a la ucraniana en el que intentó intervenir en un autogolpe o un golpe para el ciego Rusia como fue la crisis de Montenegro que está en 2017 y termina en 2020 en el cual la iglesia de la minoría de la serbia se quiere separar de la montenegrina no es igual pero es un conato similar y que bueno que de siempre como he dicho normalmente el factor de lo de de lo de Yanis diciendo que la patria ortodoxa rusa llega hasta hasta Kiev que luego ya si quieren tener otro tipo de patriarcado ya dependerá de lo que diga Moscú a mí ese libro me asustó bastante porque se puede estar más o menos de acuerdo de lo que publicaba en lo de Archipiélago Gula que fue una barbaridad pero este libro me parece de tal extremismo nacionalista excluyente que neca todo esto y ese es lo que por ejemplo que dije antes de Dugin una patria ortodoxa rusa antioccidental y de un régimen no antiliberal pero sí iliberal que es claro también no Putin pero sí Orbán y esa esfera de ese grupo de Visegrac está cogiendo mucho poderío y mismamente hemos visto aberraciones pues desde jerarcas también religiosos porque yo creo que al ya infame estelco le bendijo Kirill para que ninguese la guerra del Donbass ahora yo su bendición eso da que hablar para cuando dicen que hay tanto peso de la iglesia ortodoxa rusa sobre las esferas de poder del Gremlin yo creo que no solo tiene mucho poder sino que está implicada directamente si has tocado el tema de Sterkov que es Igor Gyrkin alias que te demuestra que el inicio del movimiento separatista del Donbass estaba totalmente teleirigido por primero gente de extrema derecha como Igor Gyrkin y como de otro día salió en televisión Pavel Gubarev que se proclama líder de la república de Donets otro tipo de extrema derecha pero vamos Igor Gyrkin Igor Gyrkin estuvo presente también en lo de Transnistria o sea era un profesional del tema luego se va al Donetsk intentan montarla intentan montar un movimiento parecido en Odessa que es cuando se produce aquí el incendio de los sindicatos donde el grupo prorruso empieza a disparar contra la población que salía en defensa de Ucrania y la policía protege a los que estaban disparando y luego ocurre una desgracia que los que estaban disparando los prorrusos se encierran en el edificio de los sindicatos y ahí un cóctel Molotov desafortunadamente prende fuego y mueren unos cuantos cosa que no es defendible en absoluto pero la intención de Igor Gyrkin y compañía era extender en toda Nueva Rusia un movimiento que triunfó en Donetsk y Lugansk pero que su intención era eso Mariupol llegó a estar en manos de los prorrusos y es donde se forma un batallón de voluntarios porque en aquella época en el 2014 el ejército ucraniano era un ejército de opereta entonces se crea un ejército de voluntarios al mando de Alexander Vilatsky que es el que es de extrema derecha el 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 neonazi y conquistan conquistan Mariupol y entonces la fama del batallón Azop viene de ahí de que un batallón de voluntarios es capaz de reconquistar Mariupol y entonces les fastidia la salida de Donetsk al mar pero yo también quiero romper el lanzo a favor del batallón Azop el batallón Azop en el 2014 o después cuando acaba el conflicto se integra inmediatamente a la Guardia Nacional Ucraniana en el ejército ucraniano acepta el mando del gobierno ucraniano y del ministerio de defensa ucraniano y se les cita por haber sido neonazis que lo saben pero es que el propio Andrei Viletsky llega a decir que aproximadamente un 20% de los componentes del batallón Azop son de extrema derecha pero que el resto no los dos son simplemente ucranianos y luego aunque siempre se repite el tema del batallón Azop yo no he leído ninguna acusación ni de torturas ni de asesinatos ni de actos execables así como de los neonazis que se ponen en el grupo del Donbass pues hay hay uno que fue por del nombre pero vamos que se ve disparando en la cabeza a un prisionero y cosas de ese tipo al batallón Azop se le puede criticar por la ley esparta si, si su líder Motorola exactamente Motorola que murió Motorola mataba a los entonces bueno claro una cosa es criticar a alguien por su ideología vale pero oye es fundamentalmente criticarle por sus actos a mi lo que me horroriza de Hitler es como a los prisioneros judíos a los gritanos a los católicos etcétera no más que las cosas que decía en su libro a mi el el no me preocupa lo más mínimo es papel y el papel no daña a la gente ahora cuando tú coges eso y lo pasas a la práctica y cometes actos homicidas criminales genocidas es cuando hay que estar muy benedicto y el batallón Azop yo al menos no he conseguido leer ninguna atrocidad ninguna y el líder que era Andriy Vilecki dejó el batallón porque se quería dedicar a la política y se presentó a las elecciones presidenciales donde hizo el ridículo más espantoso finalmente los dos candidatos que consiguieron un porcentaje fueron Poroshenko Pietro Poroshenko y Zelensky y usted ha desaparecido he leído alguna declaración del Poray pero vamos hoy en día no pinta no pinta gran cosa y luego es Vododa es Vododa es un partido de extrema derecha o cercano a la extrema derecha pero se rumorará también que el que lo estaba financiando era un oligarca judío con lo cual no sé Pravi Sector era más yo creo que sí Mogilevich yo creo que Pravi Sector era más más de una extrema derecha más impresentable y es Vododa era de extrema derecha pero bueno no era tan no decía burradas racistas y cosas de este pero bueno tienen un diputado o sea ni siquiera ese que es más modelo han conseguido apoyo de ningún tipo de hecho había otro partido de la derecha que siempre confundo con Vododa que era el partido radical de Oleg Liascu que Liascu encima bueno ese sí que era profundo el antirruso le cayó una tollina en medio de una sesión del parlamento por parte de un diputado ruso étnico pero Liascu perdió el el escaño Pravi Sector desde luego sí era más militante tenía un antiguo comandante que tenía la gracia entre comillas de hacerse foto sosteniendo un cuchillo en la boca diciendo que iba degollar rusos no se ha combatido en Chechenia a favor de los separatistas de la época de Udayer pero sí y es que por todos los batallones que hay por la Zob en Ucrania es malo desde luego que haya un grupo para militar de aquella con una ideología de tema derecha pero que tenemos batallones para que esté antes con este hombre como trola estaba también H. Parlov se llama este hombre hay otro batallón que se llama Somalia que son todos los que llevan la bandera de San Jorge que dicen que es soviética y existe un nacionalismo ruso extremo que había otro más que era el batallón que no es el batallón estadista y luego estadista perdón justamente y luego había otro grupo que era el batallón Smerz muerto a los espías y otro más que era el batallón Etinger que era formado por Chechenos pero que no pertenecían a los Kadirovsi de Ranzán Kadiro claro por cada un día que podía haber en Ucrania había cuatro en la zona del Donbass o de esta zona digamos separatista perrusa que a mí personalmente me asustaba y me asustaba cuando ideólogo de izquierda yo no voy a citar nombres pero hay gente incluso de alguna facultad que estaba glosando las heroicidades de Strelkov cuando Strelkov o Igor Birkin también no solo estuvo es que estuvo en Transnistia estuvo en Donetsk estuvo también en la guerra de Checheni y no sé si también combatió en Bosnia a favor de los serbios no es un carnicero no todo ha estado yendo y viniendo y se habla de los batallones de voluntarios se habla mucho de los batallones de voluntarios que hubo más bien en 2015 a favor de Ucrania de Croats que eran lustacha etcétera porque no se dijo nadie que había cuando la anexión de Crimea aparte de los sombrecitos verdes como el ejército ruso sin incentivos había también una milicia serbia Prochetnik es decir monarquistas que decían que si me llevan Ucranianos en Sebastopol los iban a degollar no se habló nada de eso entonces hubo un informativo muy fuerte y me da pena ver de esta gente de la verdadera izquierda como digo yo defender lo que ha sido la invasión como si fuese vamos la gran guerra patriótica eso es que ha calado un discurso muy peligroso y nadie dice que coinciden a Putin ahora mismo un digamos un camarada cuando su programa político es de un nacionalismo extremo es atuado y su programa económico de un neoliberalismo que rompe con toda la tecnología estatista o estatal perdón de economía centralizada de la URSS se fue menos curioso y da que pensar coincido en todo lo que dices a mí un alto dirigente izquierda unida que provenía del movimiento cristiano de base y no de la militancia marxista me comentó mira la gente de izquierda unida nunca te va a apoyar ni te va a ayudar en tu en tu ideario de ayudar a hacer cooperación al desarrollo en Ucrania que consistía en apoyar a orfanatos a Cáritas Ucrania yo tengo mucha amistad con el obispo católico romano actualmente de Odessa antes era el obispo auxiliar de Kiev que era a la su vez persiguiente de Cáritas Ucrania y los últimos años nos estábamos dedicando sobre todo a reformar un hospital cerca de Kiev un año un año les hacíamos odontología al día siguiente al año siguiente esto pediatría al año siguiente el quirófano también aquí íbamos teniendo dinero y íbamos reformando etcétera y me decía nunca te van a echar un cable desde Izquierda Unida en esos temas porque para los militantes de Izquierda Unida Ucrania es un parista ellos consideran que que la pobreza de África y de Sudamérica es debido al colonialismo que vivieron y que por lo tanto hay que apoyarles porque es culpa nuestra que estén mal pero en el caso de Ucrania la culpa de que estén mal es que abandonaron el sistema comunista y reaccionaron la ley al comunista y por lo tanto si están mal que se fastidien entonces esa es la mentalidad entonces lo de ayudar a países excomunistas y tal no te van a ayudar eso me lo comentó ya te digo un alto dirigente de Izquierda Unida es esta que hace más para una posible pacificación me decían pero si es muy fácil que renuncie a esto Ucrania a entrar en la OTAN y a entrar en la Unión Europea pensaba vamos a ver no es un país soberano no puedo optar a lo que quiera y ya de paso que de las tres comidas del día el desayuno comida y cena que renuncie a una de ellas también de por vida es que es ridículo es que no es completamente ridículo pero ha calado también y lo he hablado muchas veces y dice no sé la guerra se acaba rápido y dije vale utilizan temas como por ejemplo que se convierta en un país como Finlandia que se convierta en un país como Austria es que cada país tiene su evolución y no la marca exteriormente la injerencia extranjera tanto que se quejan de la injerencia no también en muchos países que marca la agenda política y es cierto como ha pasado con la de Baken en Afganistán un largo etcétera sabemos que ni mucho menos que esté limpia las manos de Estados Unidos por inferencias similares pero que además van a decir que Ucrania tiene que convertirse en casi un estado vacío políticamente hablando para que luego no la ataquen pues me parece cuanto menos que el gozoso el único el único país neutral del mundo es Suiza los demás países que fueron neutrales les fue impuesto desde fuera su neutralidad o sea de hecho había un adjetivo que a los finlandeses no les gusta que era el de finlandización que era coger un país y restarle parte de su soberanía para someterlo al dictado es decir a Finlandia se le permitió seguir con un sistema democrático de centra y fuera de la URSS pero sometió a una vigilancia permanente de eso pues se hablaba de finlandización y en cuanto han podido quitarse de encima el protectorado etcétera pues se lo han quitado me perdona Juan Carlos se te corta no iba a decir que ya lo dijo el propio presidente de Suiza este mismo año que ellos ante la distintiva de Ucrania o Rusia no lo podían tener más claro no podían hacer una falsa equivalencia entre un agresor y un agredido y por lo tanto ese país neutral a ultranza dijo nosotros siempre con Ucrania porque claro en el año 36 ¿qué tendría que haber hecho el indakari Aguirre y el señor Ajuri Aguirre haber dicho oh la paz es sencilla bajo los brazos nos entregamos y ya está ya ha llegado la paz pero esto es un poco como en aquel libro el señor de los anillos la lengua de serpiente el consejero áulico del rey de Gohan que dice cuando llega el hombre a caballo le dice están atacándonos vienen los señores del mundo oscuro detrás de la muralla negra y lengua de serpiente le dice ya estás ya estás con tu belicismo qué vergüenza o sea que para él la paz era no hagamos nada si nos invaden nos invaden y él mantener sus privilegios estar allí con bueno podía estar con Saruman y con Sauron perfecto todo maravilloso hombre si te vienen a atacar tú te defiendes y es lo que ha hecho Ucrania defenderse y hoy hoy Zelensky ha salido muy enfadado muy enfadado con Macron porque Macron le llegó a plantear a Zelensky que bueno que en sus conversaciones con Putin pues que para dar una salida a Putin oye cederle parte de los territorios de esa forma llegamos a un arreglo y tal y Zelensky estaba súper enfadado diciendo que eso no es manera de llegar de negociar y llegar a un acuerdo eso es como cuando Chamberlain dijo démosle a a Hitler Checoslovaquia que con eso ya se quedará tranquilo y contento y luego fue peor porque luego comieron Francia y Bélgica y entonces ahí fue Halifax el que decía oye negociamos una paz con que por cierto le he recomendado a mi hija que veamos juntos la hora más oscura o el instante más oscuro cuando Churchill precisamente enfrenta a Halifax y y Chamberlain y claro hay gente que dice no pues oye por la paz oye pues que se quede con el Donbass con tal y no se que que eso no es forma eso es dejar estirados a los ucranianos que tienen derecho a defenderse por cierto la noticia buena es que hoy en día en el norte de Kharkov ya las tropas rusas están detrás de la frontera es decir se ha pasado del gran embate de en el este de las tropas rusas a el parar y contraatacar del ejército ucraniano y con un resultado bastante positivo al menos en el norte de Kharkov con lo cual es posible que Kharkov se quede ya libre de no de bombardeo pues se irán bombardeando de algún otro sitio pero por lo menos del peligro de ser tomado entonces que bueno pues el ejército ucraniano ayudado por occidente pues está consiguiendo contraatacar de una forma importante y creo que también he leído pasa que a veces eso que pasa con facebook no sabes si estás leyendo noticias del día noticias antiguas que parece que han tocado otro barco eso es lo de los barcos no sabía sé que tenéis un contacto creo que un ucraniano que reside en Nombarribia que encima tiene creo que el hombre tiene un hijo en plena línea de fuego que está tanto como militar pero que creo que es y comentaba lo que decía y de Kharkov y debe estar pasándolo fatal lo que porque plato de buen gusto con respecto perdona Javier de lo que decía de lo de Finlandia claro hubo una paz a Augusta final pero tuvo que acceder Karelia que poca gente habla de lo de Karelia hay una paz pero con las condiciones de Rusia y nadie lo comenta nunca luego cuando dicen pues en todos los casos si hay una paz y no quieren hacer el Donbass que haga un referéndum me dice que bien que haga un referéndum y por ejemplo que Rusia también lo haga en el Cáucaso a ver que sale desde Chechenia a la Pesta a Cavardino, Valcario o Incusetia si quieren pertenecer a la Federación o si quieren ser independientes sobre todo en Chechenia sin Cadido porque es mucha demagoga yo creo o en Kaliningrado y Kaliningrado claro es Prusia Oriental Kaliningrado es difícil es difícil porque toda la población alemana que era la original de la zona de la Prusia Oriental pues yo sigo diciendo que no se llama Kaliningrado Kaliningrado es la capital de la Prusia Oriental o sea el territorio es Prusia Oriental por más que la gente le llame Kaliningrado la capital es Kenisberg no Kaliningrado el último líder soviético que tiene una ciudad con su nombre echarla a toda la población porque la teoría después de la Segunda Guerra Mundial es que se mueven las poblaciones pero no se mueven las fronteras entonces la población alemana de Kenisberg fue expulsada lo mismo que toda la población alemana del corredor del del Danzig fueron todos echados es decir detrás del río Oder entonces no queda el único sitio que todavía tenía mezcla sí ah bueno todos esos fueron echados de hecho a mí ahora me explicaron que en toda la zona de Novi Rusia del sur etc hay barrios que se llaman la colonia que en estos momentos no quedan alemanes pero eran los barrios donde vivían los alemanes que se habían traído para fomentar el comercio la artesanía etc entonces que todas las ciudades rusas tenían un barrio que se llama la colonia y nabaron eso en Berguís que hay un pueblo que se sigue llamando la colonia porque era donde vivían los alemanes y después de la guerra mundial los echaron a todos que quedaban vivos después de los masacrados porque claro todo el centro de Europa es otro tema que tenemos que decir al no haber barreras naturales importantes la población vive muy mezclada es decir te encuentras en los territorios donde hay población húngara población eslava población alemana entonces pues en algunos sitios hay más de unos otros más de otros pero que había muchísima mezcla hoy en día igual un poco menos por el tema de que después de la segunda guerra mundial aplicaron la nacionalización forzosa de zonas pero fíjate en Ucrania hay unos pueblos que son de habla griega si hay unas zonas y unas islitas donde habla griego si precisamente estaríamos hablando en el trasfondo estaríamos hablando de la teoría de Mahan respecto a las potencias terrestres la potencia marítima la idea en el que sales de Berlín en Carasplasia a Moscú y prácticamente a todo este no hay grandes montañas salvo los ámbitos de los cárpatos que protegen un poco Rumanía del ámbito de Rusia por lo tanto ahí está esa situación que ha derivado en el siglo XIX el XX el XXI esa idea que aparece en principio para un occidental trasnochada pero para la mentalidad de un ruso sigue teniendo una especie de idea como de armadillo por ejemplo esa idea entre la punta de Ucrania y la punta de Kazajistán pensando si estos dos tienen primaveras árabes de colores o lo que sea y me los quitan entonces igual me pueden estrangular y quitarme el acceso al Cáucaso una idea que dices pero si nadie ha atacado a Rusia nadie quiere invadir Rusia nadie quiere meterse con el país ruso pero tienen esa mentalidad y esa idea de que les quieren atender bueno una cosa curiosa es cuando empezó a Ucrania la gente no sabía la gente común no sabía situar Ucrania en el mapa y te preguntaba oye es verdad nos parecen unos más constantos a los ucranianos digo no esos son los georgianos no los ucranianos o sea la gente lo mezclaba pero hay gente ahí que dice no es porque Rusia quiere salida al mar negro digo pero si ya la tiene no borrosik no borrosik tiene y tal y es decir toda la costa este del mar negro es rusa está ahí tiene su salida entonces no se trata de eso si precisamente en esa zona está y con lo que decíais también de esto yo por eso es que a ver a mi me asusta mucho desde que lo leí por primera vez por un conocido que se declaraba partidario de esa ideología y yo realmente le manda paseo intento decirlo y era el tema de la fundación o el euroasianismo de Dugin sé que me repito mucho pero una persona que dice lo que ha comentado Xavier tanto de que y también tú Juan Carlos de que pueden perder Kazajistán y lo de Ucrania y luego también es extranjero en el caso yo te acuerdo y es que ha pasado hace unos meses a inicio de año de cuando hubo la revuelta de Kazajistán por la subida de precio de creo que era del gas y del gas y del petróleo cosas básicas que podrían haber determinado que hubiese desarrollado todo como una primavera árabe bueno pues por ejemplo el caso de Egipcio me recordaba mucho se meten se meten los rusos como pacificadores y el gobierno kazajo que es heredero de Nazarbay que se atrapa en la sombra perdón dice o comentó que es que eran mercenarios afganos para estabilizar el país es que no puedo utilizar otra excusa es que nuestros argumentos están estúpidos fue prácticamente a la vez lo de Kazajistán y lo de Bielorrusia que Rusia al final se acabó metiendo en los dos sitios para mantener en el cabo de Kazajistán yo no lo he metido porque eso es Asia y yo creo que ha aprendido y es curioso aunque no sé cómo lo habéis los otros es que Occidente no debe meterse en zonas a imponer democracias porque cuando Occidente se pone a imponer democracias en zonas árabes lo único que consigues es que acaben ganando los hermanos musulmanes y montándola peor tenemos que respirar tranquilos cuando aparece Mohammed Sisi y pone un régimen normal sobre todo sobre todo sobre todo un pequeño apunte interesante y es que se ha se ha conocido que evidentemente los neotalibanes han mentido y han cogido a las muchachitas que estudiaban de más de 12 años en las escuelitas vosotras fuera para casa a cuidar a los maridos los padres el tío el sobrino lo que sea pero siempre al hombre y a las que son de menos el burka venga de arriba abajo a todos esos simpáticos y alegres que en agosto del año pasado celebraron la victoria de los talibán en Europa esa gente que celebró la derrota de Estados Unidos celebró que pasara lo mismo que con Saigón en el 75 ver el helicóptero salir por aquí y por allá ahora que disfruten ellos son responsables por cuadriculación ayudamiento de que esa derrota de los Estados Unidos haya llevado a esto porque son compadres y a esos precisamente les debemos agradecer que cuando Occidente ha querido intervenir por alguna razón en algún otro país fuera de Europa y ha fracasado ellos deberían de celebrarlo pero también hacerse responsables de sus acciones el único país donde más o menos ha salido bien una primavera de estas es Túnez donde se ha creado un sistema más democrático estable sin problemas etcétera pero en Libia a ver echarle a Gaddafi era necesario porque era un bueno no hay objetivos suficientes para decir pero claro es que prácticamente Libia en estos momentos no existe en Libia había un pequeño en Libia hay un pequeño problema que se olvida y es que en el último periodo en el 10-11 Gaddafi tenía un plan de realización forzada sobre todo para los Tuaref para los Tamazic que evidentemente hizo que estos se cabrearan y se rebelaran pero bueno en estos momentos no sé cómo está había tres tres gobiernos en Libia ahora mismo hay dos hay tres parlamentos Javier de hecho uno tuvo que huir porque están guardando Trípoli y se han ido a Toruk y este vengas se quería hacer un acuerdo de unidad nacional se han vuelto a posponer las elecciones presidenciales y con respecto a lo que decía Juan Carlos de los neotalibán no voy a citar el nombre porque es una buena amiga periodista pero es que a ella y a mí allá por agosto cuando cae el 15 de agosto dijeron los talibanes o mejor dicho se han moderado no no se han moderado no se han moderado para nada se habían que se habían moderado que se habían moderado imponer el Burka etcétera de cosas y similares poco más y que hubo un momento en el que debido a los problemas que obtuvo la OTAN o la coalición allí se llegó a ver por parte de los Pastún que no por todos iban como una especie de maquis pero sabían su brutalidad entonces claro llegan a actuar de nuevo y ya ponen a un líder realista amigo del difunto Mula Omar y cuando ya te dicen que se han moderado y que van a cambiar pues nosotros esta persona y yo respondimos de hecho creo que tengo un artículo de imprensa que dije las minorías van a ser más sagradas las minorías esto lo otro no me siento feliz por decir tener que decirlo ahora ni decir que yo tenía razón pero la tenía pero que con los antecedentes que teníamos de antes podemos saber lo que se desarrolla ahora pues con el tema hablando de distancia de Ucrania igual que no se vea a todo lo que llega de Rusia como liberador que no se vea y que no se comenta encima que ya hay por lo menos tres campos de tránsito de prisioneros hacia Rusia eso como el mismo y ya creo que en Sarató en los Blas también de Moscú y similar hay campos para prisioneros de guerra ucranianos o disidentes y nadie habla de eso porque claro el apagón informativo en Rusia es inconmensurable y lógicamente podemos fiarnos de RT y de Sputnik aunque yo creo que lo de que se les haya prohibido o se les haya vetado crea un peligroso excedente esto es una opinión personal es lo que en España pues no lo prohíbes en todo caso no lo lees hasta que punto ahora mismo esa información contra información es poderosa claro lo que está planteando Rusia no es una guerra híbrida y ya digo que con el tema de los prisioneros que han hecho en todo el Donbass no se sabe yo creo ni la cuarta parte y es muy peligroso muy hablando de la guerra híbrida yo no se he visto alguna vez a determinado coronel del ejército español que antes de empezar la guerra hacían los análisis de que la guerra que iba a venir encima le ayudaba como comentarista experto un concejal del ayuntamiento de Madrid la guerra híbrida que va a venir que va a ser no sé qué va a cambiar todo nada de lo que conocemos no es el posible porque además el poderío del ejército ruso es impresionante tienen posibilidades de inhabilitar todo y tal y luego al final oye salió todo abajo ni guerra híbrida ni castañas además lo que se esperaba que era la gran guerra de los hackers y etc la está ganando Ucrania que si alguien todo el mundo decía no Rusia con sus capacidades de hackers y tal va a intervenir todo y paralizar absolutamente todo no van a poder hacer nada etc y resulta que cuando empiezan con la guerra del hackeo los ucranianos responden y en estos momentos quien está ganando la guerra del hackeo o por lo menos no nos están dejando son los ucranianos y luego el gran poderío del ejército ruso que iban a paralizar con sus ¿qué era lo que decía que iban a echar? unas fibras de de grafeno los brasiles impresónicos sí 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 no los brasiles impresónicos esos tienen ahí alguna no echaban fibras de grafeno sobre las centrales eléctricas y las paralizaban ni fibras de grafeno ni nada y luego me acuerdo que decía el coronel este porque los rusos tienen una tecnología que pasan con su avión por encima de un marco de la NAP de Estados Unidos y lanzan una especie de rayo que inhabilita todos los sistemas electrónicos un día que lo hicieron los americanos se querían morir de desesperación porque no podían tal ¿dónde está esa tecnología? a ti majo ¿quién te ha contado esa milonga? y luego el Sukhoi famoso que tenían que era bueno el río que iba a acabar con todos los aviones del mundo coño tenían uno por lo visto ¿no? ¿y cómo se llama el famoso el tanque el tornado ¿cómo se llama? el tanque ruso ¿este qué es? el tornado es el armata el armata perdona el armata que el otro día nos contaba ¿cómo se llama? Alex que deben tener 100 prototipos pero que no son funcionales y que lo utilizaban pues para los desfiles para venderlo en las revistas militares como que era la última maravilla que iba a acabar con el Leopard y no sé qué y no se ha visto ni uno en Ucrania entonces han estado manteniendo artificialmente la leyenda de ser el segundo ejército más poderoso del mundo si no el primero y se les ha venido bajo todo eso ni guerra híbrida ni potencial informático ni nada de nada y el hipersónico este que dicen pues que dicen que tienen uno pero es que el otro día cuando salieron lanzando el ¿cómo es que traduce? ¿qué dice el satán? tienen que lanzarlo no sé qué y tal pues yo estaba viéndole al gordo de Corea del Norte prácticamente en aquel en aquel vídeo de propaganda y decían pero lo que me faltaba ya que es que Putin acabe agarrando utilizando como referente ideológico y de comunicación a Kim Jong-un es que lo que nos faltaba por ver ahí lanzando este ¿no? y la verdad es que yo creo que en muchos temas el mito ruso se está viniendo en otras partes totalmente perdón por el tema porque tanto Armata como es el nombre ruso es que se utiliza por denominación si no me equivoco la OTAN suelen por ejemplo para adaptar al Suhoi lo llama Fox etc ¿no? pues es digamos como de nombre clave no me sé la palabra con respecto a lo de los hackers yo creo que los ucranianos ya en la época de Zelensky aprendieron muy bien y evitaron los errores no errores pero lo que pasó en 2007 con el hackeo creo que era en Estonia o Letonia de lo que fue la administración general del estado por el movimiento de un soldado soviético creo que fue en Letonia que lo tomaron desde lo que era la capital hacia el cementerio soviético ¿no? en Estonia en Estonia y hasta el punto de que precisamente es en Estonia donde está el centro de respuesta de la OTAN al que curiosamente se acaba de unir la inteligencia de Corea del Sur sí justo sí señor es así y bueno pues aprendieron de aquella hace 15 años justamente creo que fue enero de 2007 con un ataque que dejó a los mínimos la administración general del estado el banco nacional y un largo etc entonces yo creo que Ucrania sabiendo que pasaba que tenía mucho también lo que era conocida como doctrina Gerasimov del jefe de estado mayor ruso dijeron nos vamos a cubrir las espaldas y ahora sí a recibir ataques de Rusia desde luego como nos hay por todos los países del mundo y similares pero no llegan a una cuarta parte de lo que se predijo luego el tema también que tuvo que ver mucho con esto del gigante de pies de barros que hoy lo comenté a otra compañía que tuve era el tema de suministros y una cosa curiosa yo creo que la armadura de estado mayor ruso el ejército ruso federal no que la mitad de veteranos de ya no fueron compañeros de muchos de ellos cuando fue la ocupación soviética de afán saben sus tácticas saben cómo moverse o sea en términos numéricos son mucho menos que es javier no cuando llegan a la urbana y la guerra urbana por mucho que desde telegram se meta que los cadíros si están tomando maripol todavía han tomado a costal están ocupados están ocupados robando lavadoras también también encima el pillaje que está ocurriendo ahora y lo más miedo es que conociéndose la geografía del país por época soviética las embajas que está habiendo ahora es de soldados rusos conscriptos es decir chavalitos que se les han congelado los pies de frío y se los tienen que empudar o de los de los pies por la angrena ante eso ya dices tú pero bueno ¿esto qué es? no lo que está claro es que ellos habían previsto una inversión de tres días en la que iban a entrar tomar kif inmediatamente bueno es que oye yo recuerdo los primeros días de guerra en las cadenas de televisión española ponían las cámaras enfocando a la Maidan que por cierto la gente se cree que se llama la Maidan cuando se llama la Maidan de Salesnosti Plaza de la Independencia y diciendo tenemos aquí en unas horas van a entrar por los tanques rusos y ya al segundo tercer día dejaron de dar esa imagen porque los tanques rusos no aparecían por allí pero los recuerdo ver la plaza de la Maidan y decían en unas horas van a aparecer por aquí y estamos todos esperando a ver cuando veamos los tanques entrar en la plaza de la Independencia y andando por la calle y andando por la calle principal que es Kreshatic y no aparecieron y lo mismo lo estamos viendo con Odessa Odessa cuantas veces nos han dicho en las próximas horas va a iniciar el ataque a Odessa el desembarco a Odessa etcétera Odessa le lanzan bombas a un misil pero desde muy lejos los famosos barcos nos atreven a hacer un desembarco y el avance de las tropas rusas Odessa está parado en Mikrof y bastante hace con aguantar el ejército los rusos que tampoco se lo están teniendo fácil entonces aquí todas las previsiones que están haciendo algunos y además a mí me da la atención es porque bueno no sé si debo decirlo pero algunos especialistas del ejército español salen haciendo previsiones que luego algunos han desaparecido algunos que salían de los programas siempre ya los han debido quitar yo creo que ya las relaciones de las televisión han dicho oye este no es cierta ni una no otro que había aparte del general que había el coronel que había antes que ya sabéis quién es hay otro que no es que este estuvo de agregado militar para Rusia y Ucrania y yo oía y decía oye perdona o agregado comercial en Rusia o agregado comercial en Ucrania o sea no tú no no te has de agregado militar en dos embajadas porque son dos embajadas distintas así como en el Cáucaso si había una embajada para todos los países del Cáucaso Ucrania siempre ha tenido embajada española que está allí en el barrio de Oboron en Kiev y este al final se le veía bueno pues el tiempo en Moscú que había adquirido cierto síndrome de Estocolmo con el ejército ruso pues que le enseñó lo que ellos querían y bueno y todas sus previsiones al final no daban bueno este llegó a decir en un programa que a ver quién ha dicho que esperaban en tres días tomar que eso que eso no se han dicho ni nada bueno pues precisamente la prueba lo que acabas de decir tú no tenían raciones de comida no tenían ropa de abrigo suficiente no tenían previsión de combustible ni de recambios etcétera eso cuando pasa cuando esperas una campaña rapidísima de tres días en tres días tomo esto ya tengo un aeropuerto y llevo aviones para dar suministros a todos y tal y le querían poner de presidente a Meddechenko algo así era Meddechenko exactamente sí 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 y aparte de lo que comentas que no sí sí perdona no era para decirte que de lo que comentas también al hilo de lo que comentó antes Juan Carlos de Afganistán me hace gracia hasta estos medios temporales que tenemos de comunicación es que es lo que indica Javier hubo un momento que parecía que estaban haciendo una porra perdón de la expresión porque estamos ante una guerra para ver qué tanques entraban primero en Kiev y me recuerda mucho al hilo de lo anterior con Afganistán que cuando empezó la ofensiva con la desescalada retirada de Estados Unidos empezaron la ofensiva al final los talibán hasta caiga y esto lo decían también coroneles del ejército español a lo mejor cae tal día de agosto no hombre no aguantará hasta septiembre esto otro y yo pensaba esto es una porra esto es para ver que en el de primero y que no va a pasar nada estamos hablando de un grupo integrista en un caso y un ejército que está pasando el fuego me refiero al ruso y que estaba amenazando con asesinar y otra cosa de la que no se habla tampoco es que Putin de su misma voz estaba diciendo a los militares que se rebelasen contra el presidente electo como es Zelensky para dar un golpe de estado y no llamaba golpe de estado sino desnazificación pues eso eran porras y apuestas que hacían estos con perdón todólogos de hecho en el 2014 Sebastopol hubo algún jefe militar de la armada ucraniana pero también la separaron en dos que se pasó con barco y todo al bando ruso y yo creo que los rusos pensaban que muchos militares ucranianos iban a cambiar el bando y iban a pegar un golpe de estado a Zelensky eso que dices tú es en el 2014 hubo algún caso concretamente en Crimea de algún ucraniano que se pasó con barco y todo al otro lado pero bueno que en este caso les ha salido muy mal yo recuerdo que ah bueno otra cosa que nos contamos en los medios de comunicación había gente y sí que no voy a dar nombres de apellido donde hacían mofa y se reían de las advertencias de Joe Biden de que se iba a producir la invasión y era oye mira Biden otra vez ha dicho que van a invadir jajay no sé qué ese hombre no sé qué como otra cosa que hay el mito a difundir de que Biden tiene un problema de senilidad y se te venga a repetir que Biden está senil etcétera etcétera y es otra estupidez perdón Biden no está senil pero es un mito que hay que intentar lanzar y lanzar y lanzar lo que igual si tiene razón Trump es que cuando ve el desastre de la retirada de de Afganistán de Kabul pues que igual se anima y decía esto es un desastre si entro allí no les va a dar tiempo ni a moverse porque la retirada de Kabul hay que reconocer que militarmente fue un desastre total un desastre total incluso si tú sabes que van a coger los tampanes hablan con ellos y pactan sus lunas o sea es decir a veces la inteligencia americana es todo menos inteligencia pero eso es culpa eso es culpa de Donald Trump porque fue el que se empeñó en poner hora y fecha a la salida de Estados Unidos en una reunión que tuvieron en los emiratos árabes entre el gobierno de Estados Unidos y los talibán ese grupo que no reconocemos si tú le estás cantando de naturaleza y dices nos vamos a ir y en determinadas fechas le estás insultando y le estás traicionando a tu aliado que es el gobierno legítimo de Kabul y ahí se acaba todo el juego si pero la inteligencia militar americana falló estrepitosamente porque tenían calculado que el gobierno supuestamente democrático con el ejército supuestamente democrático de Afganistán que no lo era tal pues tenía capacidad para aguantar 3 o 4 meses a los talibanes más o menos es el análisis que había y nuevamente bueno con la inteligencia militar americana falló estrepitosamente porque no aguantaron ni 24 horas o sea que a veces la inteligencia americana es como hay una película no, una película que habréis visto es estado de sitio en la que el policía del FBI cuando se le presenta a mandar la de la CIA y dice hombre la CIA es muy bueno oye estuvisteis muy bien con la caída de la Unión Soviética hoy os enterasteis de todo y es que perdona Xavier que es que tiene mucha razón porque uniendo el pasado maraviente también falló otra vez en Afganistán en el año 89 Estados Unidos se retiran los soviéticos Najibullah el presidente pro soviético o pro Moscú va a durar un mes duró 3 años y porque cayó la URSS y porque luego ya dejó Rusia de darle subsidios que si no hubiese sido aguantando se quedó sin fuerza aérea pero sí la inteligencia muchas veces ha sido pero yo lo primero que si bien estaba alertado por las palabras Biden no me creía que fuese capaz de dar el paso así vuelvo a repetir pensé que iba a hacer un escenario como el de Georgia tramitar o reconocer las dependencias de Nuevo Rosilla en las repúblicas populares de Lugans y Doniés y utilizar la base económica sobre todo con el petróleo con los recursos naturales claro mi sorpresa vuelvo a repetir me acuesto el día 23 de noche me levanto el 24 un ex compañero del instituto donde trabajaba me mando un mensaje acabo de empezar en toda escala una invasión a las 5 de la mañana y claro luego pensé y dije yo de ahí que hubiese estos ejercicios que se llamaban Zapaz Occidente entre Bielorrusia y Rusia y demás estaban acotando tropas en la frontera ni más ni menos y su aviso oye ¿y cómo hubiese el tema yo el tema de Bielorrusia en este tiempo que lo primero y fundamental me hace mucha gracia de que lo sigan considerando a Lukashenko que no va a ser un autócrata un dictador el último dictador de territorio europeo y que lo vean como un patriota másime cuando el puchero ya lo digo ya el puchero hace 2020 igual de creo que fue 15 las elecciones que hay son cada 5 años e igual y de repente y sobre todo el factor no sé cómo no habrá firmado el convenio del país pero si Putin debería ser llevado a la corte penal internacional también Lukashenko que el año pasado lo que hizo fue despejar un avión con un disidente y un creo que era un campeón olímpico que no quería volver a Bielorrusia y claro la terminal internacional del aeropuerto de Minsk es eso internacional era como se atacase un estado soberano pues ahí metió a la policía y luego la aparición helicóptero con un fusil como si fuese el mal y a mí personalmente me da mucho más miedo Lukashenko que Putin Lukashenko nadie habla de la represión interna en 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 Bielorrusia ni que era el país más peligroso más incluso que Rusia para los periodistas que de hecho de ellos desaparación de la fase del año se les consideran muertos pues uno en el de 21 no recuerdo bien otro país donde decir también que el coronavirus no existía entonces yo a Lukashenko le veo un tonto útil para Putin desde luego pero también muy peligroso en su megalomanía eso seguro a mí me extraña porque lo que me llega es que entre la población Bielorrusia toda esta operación militar especial está muy mal vista entre los ferroviarios bielorrusos estaba mal visto y hubo casos de sabotaje ha habido mucha información que se ha enviado desde Bielorrusia a Ucrania etcétera porque esos sí que son más hermanos unos de otros y sin embargo los grandes movimientos del 2020 donde realmente salieron masas enormes en contra de Lukashenko pues que en estos momentos que no se ha activado eso porque la líder opositora de apellido impronunciable me vais a perdonar está fuera se proclamó un líder del país etcétera y yo esperaba que iba a hacer algo más igual si lo está haciendo y no nos llega la información pero me extraña que en Bielorrusia no se ha activado más el tema de la reposición en Rusia lo entiendo aunque también hay que tener en cuenta oye lo mismo hemos visto manifestaciones de cuando estaba Navalny y como se llamaba Nemtsov y eran manifestaciones de cientos de miles de personas pero van a ser complicado estos momentos porque está absolutamente militarizado Moscú pero en Bielorrusia me extraña que no haya una reacción de la oposición democrática más más feroz en esos momentos que parece como que a pesar de todo yo le veo más a Lukashenko que en Rusia no está en estos momentos para intervenir en Bielorrusia aparte que es coincido en lo que estás comentando pero lo cierto es que me temo que lo que puede prender la chispa en Bielorrusia aparte de que tiene una economía que ya está bajo mínimos y ya lo de Rusia está mal Rusia es un peor que la hagan desde 2013 creo casi 10 años el rublo bielorrusio se ha depreciado pero es que creo que aparte al líder opositor a cuyo apellido tampoco recuerdo perdón pues la gran mayoría de los que pueden aglutinar una oposición contra Lukashenko han luido por punto del miedo a ser asesinados porque ahí directamente si se hablaba de lo que eran los Berkut de Yanukovych disparando contra opositores en Bielorrusia te hacen desaparecer y te traga la tierra entonces es complicado y Bielorrusia bueno pues considerando un efecto de Rusia sigue teniendo ese acuerdo de inicio de 2000 como entidades confederales de hecho no sé si sigue existiendo tal la comunidad de estados independientes pero su capital era en Minsk ya ha desaparecido no? solo es ahora la unión euroesiática creo que se llama lo que hay ahora sí, sí, sí sihanouskaya sihanouskaya pero bueno lo dicho ahora pero no me pides que lo repiten no pasa nada pero es así y luego también había que contar con que con que otros países que están a trancas y barrancas con Rusia empiecen a decir que no porque a mí es una cosa que me sorprende que la gente lo considera como que es mínimo pero la extensión de China puede marcar un tiempo después en la asamblea general de la ONU siempre me estaba a favor de Rusia por ejemplo cuando se negaron a condenar lo que fue la intervención de Rusia para ayudar a Assad en Siria de 2015 y en cambio ahora está subido no sé hasta qué punto será verdad la información de que Rusia por falta de suministros está pidiendo hardware militar a China sí claro sí, sí se ha pedido hay un tema que ha pasado que es curioso que es los misiles Iskander que lanza Rusia ha habido alguno que al caer no ha explotado es que el porcentaje de bombas rusas que al caer no explotan es enorme y debe ser porque los los que los de los suministros militares son igual de manguis que el resto del ejército demandan piezas defectuosas pero al abrir el Iskander han encontrado que algunos componentes electrónicos eran estadounidenses sí porque necesitan hacer la tecnología inversa sí, sí claro entonces dices oye directamente estaban comprando placas electrónicas a Estados Unidos entonces es que una cosa portabilidad se habla es de que cada vez les quedan menos misiles a los rusos que tirar porque por lo mismo estaban empezando a tirar algunos misiles que eran del año 62 o sea que parece que están vaciando los museos militares para empezar a tirar pero claro estaban hablando de cuántos misiles podían producir al mes el sistema de armamento ruso y parece que Kalashnikov pues sí puede producir pero que misiles no tanto porque la electrónica la estaban trayendo de fuera no sé si son capaces de rehacer es difícil porque al final los rusos nunca se han dado cuenta que tienen que generar industria propia porque es que aparte de materias primas es que no es por tal hora si es un tema es que había creo que fue no que es un tema interesante precisamente los límites del ejército ruso y en qué momento está dentro de la visión muy secretista que tienen pero claro estamos metidos después del fracaso de la ofensiva en Kiev estamos metiendo una ofensiva en Donbass en una operación de liberación del área en torno a Kharkov y en la zona de Mikolayev y Kherson están tratando los ucranianos de liberar Kherson para tratar de evitar esas incorporaciones como si fueran nuevas Francia de Vichy y por lo tanto ahí estaría el límite cuál sería el punto en el que ya no podrían seguir avanzando y se estabilizaría el frente y daría la posibilidad de una contraofensiva de parte de Ucrania recuperando su territorio patrio y ahí habría una pequeña digresión que sería se ha sabido que en los primeros días de la agresión a Ucrania desde Rusia atacaron el sistema satelital Galileo de la Unión Europea es decir nos podemos sentir ya oficialmente agredidos bélicamente la Unión Europea por parte de Rusia no pero incluso a ver el momento en el que fue ya casi línea roja fue cuando si no me equivoco cayó un misil a escasos de la frontera polaca eso es una leyenda es cierto pero cayó en una instalación hubo dos uno que cayó en una instalación anexa a un aeropuerto donde se hacía reparaciones etc y la otra fue en un cuartel donde había gente de la OTAN es decir el lamento que ha pasado pero se exageró el hecho de que estaba a 20 kilómetros de la frontera porque eran dos instalaciones que desde un punto de vista de guerra si tenían carácter estratégico el hangar famoso donde estaba vacío pero vamos unos ataques a objetivos estratégicos que estén a 20 kilómetros o a 50 pues no añade luego la gente empezó a decir que era para amenazas a Polonia etc pero bueno luego ha habido más ataques a Leópolis pero esos dos misilazos importantes tenían una justificación desde un punto de vista militar entonces bueno aquí lo que nos escandaliza es cuando atacan objetivos civiles que están haciendo continuamente bueno cuando voy a atacar un militar pues bueno en un tema de guerra entra dentro de la lógica pero yo creo que no hay que dar importancia al hecho de la distancia a la que encontraban de la frontera polaca no creo que la razón era esa yo tengo un reporte que lo que has indicado muy correctamente Javier era lo de lo relativo a ataques a civiles indiscriminados no ya por tropas también hay que recordar creo que fue en Slovians o Klamators donde la estación de tren lanzaron un misil tan perfectamente que estaba lleno de gente luego lo de la lo de la maternidad en Mariupol luego se va a utilizar de nuevo el mantra del batallonazo para decir que había que había utilizado de escudos humanos es mentira luego era todo mentira también que la chica aquella que estaba embarazada no solo no murió sino que era influencia de Instagram a mí y es verdad que la influencia de Instagram pero estaba embarazada estaba llena es decir al principio cuando lo sacaron la propaganda yo dije joder tú qué manía de negar primero le echan la culpa a la batallonazo luego dicen que es una influencer que es una actriz que han contratado para hacer el papel de no sé qué luego se vio que evidentemente era una influencer pero que estaba embarazada estaba ahí con su marido estaba embarazada y estaba en esa maternidad o sea que al final no todo lo que hacen le echan la culpa a los ucranianos cuando echan en la estación de tren de Krasvatos dicen que han sido los ucranianos no digan perdónenme si se ve puede saber el tema de la maternidad es lo mismo el tema del teatro de Mariupol con el que ponían niños niños primero le echaron tratarán de echarle la culpa al bateonazo primero después cuando ya lo colaba dijeron no que estaba vacío y que no había nadie que no se ha demostrado que había muerto nadie porque no sé qué es decir es la mentira absoluta y lo que me molesta es que cada vez que en las tertulias se habla de las mentiras rusas que son todas diga alguien sistemáticamente no es que en época de guerra los dos mandos mienten pero perdone cuando miente uno diga miente pero cuando miente el otro hay que reconocer quién ha mentido y en estos momentos quien miente sistemáticamente en todo absolutamente en todo es Rusia Ucrania no digo que no mienta pero cuando no le mienta no le pillemos no digamos que mienten los dos cuando se le pille a Ucrania una mentira ahora que decir oye has mentido pero cuando la vez que le pillamos a Rusia se dice no los dos mienten perdone quien miente en todo porque es que Putin es un mentiroso compulsivo es Rusia y el que además de mentiroso compulsivo es un Bocas y un idiota es Lavrov que encima de mentir dice unas auténticas majaderías y se quedan tan contentos lo más que se las comprarán en Rusia como por ejemplo decir que Hitler tenía sangre judía y no sé qué y no sé cuántos eso sentó fatal en Israel pero usted que anda diciendo esto pero bueno pues ahí lo soltó y se quedó tan tranquilo y con toda parte de las mentiras que se puedan comentar hubo varios que dijeron es imposible porque en la historia de la Federación Rusa nunca se bombardeó ninguna ninguna maternidad tuve la suerte de poder recurrir a la biblioteca de creo que era el país o el mundo y en el año 99 el 25 de octubre bombardeó la maternidad de Grozny y mataron a 50 personas pero eso no lo sacan entonces es lo que indica se ha mentido Ucrania y se le pilla como también hubo mentiras de vídeos y demás se dice por ejemplo cuando se vendió aquello de que había aviones ucranianos derribando a varios buques y era un videojuego a ese pillo por la cara pero mentira Ucrania es mala que las haya desde luego pero es que tienes 20 rusas y mentira luego lo de Labrov que es un como se dice de modo chavacán un boca chancla cuando dijo esto lo otro muy amenazante ya fue amenazante el agarro que hubo de entre Rusia a Ossetia que también ahí fue metedora por parte de Sakashvili que le dio por intentar recuperar Chihimali la capital Ossetia y de una guerra total en el Cáucaso pero es que la broma ahora mismo que siempre dicen que recuerda mucho a Gromico yo los videos que he visto de Gromico me parecía bastante más moderado que este hombre que está soltando auténticas barbaridades y de Pazhuato o sea que no merece Gromico era os acordáis con el sumote ¿no? el señor no doctor no Mr. Miet Mr. Miet pero vamos más que por mentiroso a ver la más gorda fue la crisis de los misiles de octubre cuando en el Consejo de Seguridad Rusia niega que haya misiles niega todo y los americanos que habían sacado fotos de todo empiezan a sacar las fotos y les dejan al representante ruso le dejan con el culo en el aire pero bueno Bromico tenía fama de ser un tío intransigente un tío que decía que no a todo pero lo de Lavrov empieza a ser bueno a mí me empieza a recorrer un poco cuando la primera cuando la guerra de Irak el ministro aquel de información que tenía que tenía este que decía que los tanques americanos no estaban cerca de Damasco porque se habían perdido en el desierto y de repente apareció un tanque americano por detrás de él que no sé lo que es le llamaban le llamaban le llamaban Ali el cómico sabes que en aquella época en la que nos hablaba mucho de Ali el químico que era el cuñado de este que había bombardeado Jalabja que mató a la población de Jalabja con los kurdos y entonces este Ali el cómico y el ministro de información Ali el químico y el ministro de información le llamaban Ali el cómico que además le pasó una cosa muy curiosa cuando acabó la guerra y entre los americanos va el tío y se entrega y cuando se entrega le dije ¿y usted qué hay de aquí? no, el que yo soy el ministro de información ah, pues vayas a casa que usted no está buscado y tenía miedo y volvía a entregarse y al final pidió por favor que lo detengan porque que tenía miedo que las hordas fueran a su casa y lo mataran ¿no? pero cuando iba a entregarse los americanos decían que no, que no que se maten que no había nada en contra de él que era un personaje justamente cómico con la boina que hay unas gafas como de culo de vaso que sí pero lo de lo de sí lo de la bro que es que encima se crece porque mentiras y encima es curiosamente de los pocos diplomáticos rusos que hablan varios idiomas muy fundidamente porque fue creo que era asistente comercial en la India en Irlanda es decir es una persona culta que sabe que se ha movido por el mundo y que tenga ahora esa visión que será mandado por su jefe y me alegro que la primera sanción económica que hubo a personal fuese tanto a Putin también a la bro y sobre todo también al jefe de administración presidencial que es Dimitri Peskov que es otro mentiroso compulsivo sí, sí lógicamente no, pero es lo más cae en la mentira infantil porque vamos a ver yo puedo entender que en una situación como la actual de Vega recurren a la amenaza constante a ver si cuela podemos utilizar las armas nucleares podemos invadir a Finlandia bueno, oye eso entra dentro de la retórica normal yo a ver si te meto miedo y de esa forma no actúas pero caer ya en la mentira más burda y que no se sostiene vamos ante nadie pues eso ya me parece que es innecesario porque en todas las cosas pierde descredibilidad y cuando la blog tiene todas las mentiras pues cuando la amenaza y bueno pues eso forma parte del guión que era el escrito del show que yo dudo que se le hagan escrito yo entiendo que lo escribe él porque es que yo que el ministro me mandan un guión escrito di esto y le digo oye, me da bajo yo no estoy para esto entonces el uso de la mentira es sí, pero la verdad la verdad está en que en Azerbaiyán Armenia han tenido que reducir el contingente porque han necesitado saciar de allí gente para llevarlo a Ucrania desde el ámbito de Siria han tenido que reducir el contingente porque necesitaban llevar a gente a Ucrania incluso han tenido que contratar mercenarios apoyados por alasar para poder ser carne de cañón en Ucrania esto refleja la debilidad y el momento complicado que es ahora la definición de si van a ser capaces de tomar las cuatro ciudades o si van a tomar dos de la zona del Donbass o si ni siquiera vayan a tomar ninguna sino que va a haber puntos en los que avance el ronotrómetro con lo que has preguntado tú antes creo que el avance ruso se ha detenido es decir ha lanzado el empujón que querían dar porque sobre todo querían para el 9 de mayo otra cosa que tampoco entiendo quien inventó el 9 de mayo y no pasa algo o yo otra cosa que tampoco entiendo como Orban tiene los santos pelendengues de irón del papá y decirle que le ha dicho que le ha dicho Putin que el 9 de mayo está todo acabado y tiene una solución y el papá se lo cree y lo cuenta ¿no? bueno eso ya es mentirle al papá o es pecado además dos cosas pero yo creo que han lanzado todo el empuje se les ha parado y en estos momentos Ucrania está empezando a contratar entonces yo creo que no van a tomar dudo que lo van a tomar o más creo que no van a tomar nada más y el peligro de eso es que ante la incapacidad e impotencia militar de Rusia pues que empiecen a plantearse el uso de armas tácticas nucleares y ese es el miedo que tengo y que tenemos todos y no sé cómo lo ven yo entiendo que son palabras mayores porque eso ya es atacar a todo el mundo es decir utilizar el arma el arma química por ejemplo o el arma atómica eso supone ya un ataque a la humanidad ¿no? entonces dudo que se atrevan pero el peligro es que en un momento de situación podrían recurrir a ello no sé cómo lo veis yo a eso que comentas por la puntualización histórica simplemente del 7 al 8 de mayo del 45 Keitel y Jodel se rinden en Reims ante los aliados ahí había un general soviético con su asistente intérprete y esa es la rendición formal pero cuando se entera Stalin dice no, 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 no se van a rendir aquí a los representantes del gobierno de Flesburg aquel liderado por Donich no, no, no ustedes se me vuelven a rendir bajo mis condiciones y mi teatralidad y eso acabamos pasando en horario soviético el día 9 por eso es el día y otra cosa acerca del 9 de mayo hay una persona que es digamos el perro rabioso de Putin que es Ranzán Kadiro creo que no tiene en el 9 de mayo 2004 en el desfile del día de victoria en Grozny con una bomba debajo del palco que curioso que desde seguridad más Kadiro era su hijo entonces ante eso habría que ver si el 9 de mayo es conveniente todo el de este año también el discurso que hizo Putin una vez más de revisionismo y mentiras fue francamente pregonzoso bueno Kadiro fue un tío tan culto que dijo que iba a matar a banderas cepa bandera si cuando se va a decir eso no le explica a nadie que murió no sé en el 50 en Berlín en Berlín otra cosa cuando hablan de bandera siempre se callan que bandera es un tío que estuvo prácticamente cuatro años en el campo de Sassenhausen que era especial para políticos por haber declarado la independencia de Ucrania cuando llegaron los alemanes cosa que los alemanes le dijeron Tumaco a Sassenhausen sus dos hermanos estuvieron en Auschwitz donde murieron los dos y que únicamente le sacaron al final de la guerra para ver si podían volver a declarar la república ucraniana y tal y lógicamente no pudo hacerlo los aliados se encargaron muy mucho de a toda persona que tuviera responsabilidades en masacres con judíos o en masacres de cualquier tipo de juzgarla en en Nidenberg y a Stéphane Mandela no le juzgan no le juzgan y le dejan vivir libremente en Berlín entonces bueno oye no sería tan malo ni tan criminal cuando los americanos franceses etcétera le dejan en paz y le dejan vivir en Berlín y no se meten con él y luego otro dato que no se cuenta a los integrantes del ejército insurgente ucraniano los aliados a la mayoría les dejan emigrar a Estados Unidos y Canadá y gran parte de la emigración ucraniana en Canadá que es muy potente en Vancouver etcétera pues son de gente de patriotas ucranianos que formaban parte de la UPA y tampoco los jueguen y los consideran colaboracionistas ni nada porque eran conscientes de que no eran tales colaboracionistas pero bueno pues se ha magnificado otra vez el tema de Stéphane Mandela y lo mismo que el batallón azobre etcétera se trata de buscar fuerza lo de Stéphane Mandela encima y el tema de los judíos etcétera pues hace poco estuvo el que fue embajador Torrilla que fue embajador de España en las repúblicas del Cáucaso también lo volvió a sacar el tema del colaboracionismo los voluntarios que finalmente fueron 30.000 que fueron parte de la división galichén que tiene una explicación a ver a mí me parece muy mal que colaboraran con los con los nazis porque también a los vascos nos ofreció cosas por el estilo que las rechazamos pero ellos lo que consideraron era que si creaban una división de ucranianos al acabar la guerra tendrían un ejército que podría proclamar la independencia de Ucrania y ellos consideraban que después de la primera guerra mundial su gran fallo fue no tener un ejército que convertir en un ejército ucraniano y que por lo tanto todos los intentos como la proclamación de la república de Sakarpatia etcétera pues que fracasaron entonces la división galichén bueno pues tuvo una explicación que yo no acepto porque los vascos desde luego no caímos en esa tentación pero crearon una división que puso como condición también solo luchar contra los rusos y no luchar contra los occidentales ni siquiera con los molacos no querían luchar contra los molacos pero la idea era después de acabar la guerra mundial y aunque perdiera Alemania aquellos que pensaban que se perdiera tendrían un ejército de 30.000 tíos o 24.000 que podía proclamar la república de Ucrania bueno es una idea equivocada un error histórico pero la justificación era esa no era ninguna simpatía por los alemanes ni por Hitler ni por nada de eso fue un error histórico y algo que es difícil de defender pero hay que explicar las razones de las cosas que eso a veces cuesta no y aparte de lo que comentas Pange Bander que estuvo un dictado de los masajeres era Román Susher y luego también si no me equivoco se juzgó se juzgó también a gente que incluso emigró a Canadá hace 10 años justos en genario o casi centenario murió Iván John Demdianyuk uno de los carniceros que era ucraniano que había estado guarda de las SS o de las Gestapo en campo de concentración o sea que se juzgó a gente que hubo otra que se dejó ir pues sí también como ha pasado en todos los crímenes como también hubo por ejemplo que el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos John Chalijasvili que fue el jefe de Estado Mayor con Clinton y que murió no hace tanto era de paraestrugia no lo indica el apellido y el padre había sido un emigrado en Alemania y combatió en la Wehrmacht pero es que también hay que diferenciar que la Wehrmacht era el ejército regular y que luego sí la división vamos a decir importante de las SS era la que cometía atrocidades como también hubo voluntarios de otro tipo sí hubo incluso un descargamento bosnio-musulmán llamado Hansar que estaba liderado por el Mufti de Jerusalén al Hussein el Mufti de Jerusalén estuvo en Berlín todo el tiempo en toda la guerra apoyando a Hitler directamente efectivamente pudo huir al Cairo que si no iba directamente al partímulo otra cosa más los británicos a los cosacos ucranianos de Liens los entregaron a Stalin con lo cual hubo juicios cuando estaban cuando estaban en los Alpes es decir las unidades cosacas estaban en los Alpes esperaban una solución se hablaba de una situación que no tenía sentido que era crear una especie de república cosaca en los Alpes etcétera y Stalin pide que se les entregue y cuando los aliados van a pillarles los tíos sacan sus pasaportes y dicen si nosotros no somos rusos son todos de países occidentales porque eran hijos del ejército blanco hijos de generales que habían emigrado o sea la gente del ejército blanco que se había escapado etcétera pero no eran rusos ni tenían soviéticos para nada tenían sus pasaportes a pesar de todo con algún miedo a Stalin los entregan eso fue algo realmente triste lo que hizo con los cosacos Stalin odiaba a los cosacos eliminó todos los regimientos cosacos luego se volvieron a a crear de alguna forma artificial y como siempre más padres de cosacos del PON de este del TREC del TIREC sí 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 pero para desfiles exactamente pero justamente como el del 9 de mayo que había un testamento cosaco sí 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 ahí todo todo uniformados a los cosacos se los carga Stalin porque los cosacos el cosaco no existe como nación o como pueblo es un hombre libre que por su dependencia directa del zar no depende de los boyardos de los de los noves feudales y vive libre a cambio de hacer las dos cosas bueno es el kibbutz es el soldado y campesino es decir en época de paz cultiva la tierra y en época de guerra va a servir al zar a los frentes donde le mandan entonces allá donde hay entonces claro los cosacos tenían una dependencia directa del zar lo cual era bueno porque no dependían del señor feudal había un régimen semiesclavista y los cosacos no estaban libres entonces cuando llega la guerra pues casi todos colaboran con el ejército blanco porque los que defienden al zar por un tema personal etcétera era que mueren en una operación a corazón abierto de apendicitis no recuerdo bien y luego a Tukhachevsky los maturó por la herencia cosaca que tenía ni más ni menos y a Rokosovsky que también a polaco pero la herencia es cosaca estuvo a punto de eliminarles es un tema sí sí de unos odios viscerales muy poderosos y de sociedad eso precisamente con Rokosovsky lo dice Víctor Sudorov en el rompehielos en el que hay épocas oscuras de la biografía sobre todo entre el año 39 y 40 en el que casi por sorpresa aparece Rokosovsky en un balneario de Sochi a mediados del año 40 en el que evidentemente le han sacado del lugar donde le tenían escondido a la espera de que muriera porque se dieron cuenta de que oye aquí necesitamos líderes aun cuando nos huelan mal y les odiemos y por eso pues tienen que llevarles un poco de reconstitución en el balneario porque evidentemente pues necesitan ponerles al día pero sí podemos volver a ese elemento de la situación actual en el Donbass respecto a la posibilidad de utilización de armamento nuclear si es que funciona porque habría que ver si lo tienen actualizado bueno lo que dice es que hay una cosa que se cuenta es que una de las razones de por qué cae la Unión Soviética es cuando a ver Reagan dice que la Unión Soviética es una especie de chabola que cuando alguien va y pega una patada en la puerta se va a venir todo abajo y uno de los problemas es que históricamente la Unión Soviética jamás creyó en la informática como ciencia hubo algún secretario general del Partido Comunista que llegó a decir que la informática era igual de ciencia que la quilomancia y cosas de ese tipo entonces no se desarrolló entonces mientras Estados Unidos apostó por la informática y el desarrollo informática la Unión Soviética se quedó súper atrasada súper atrasada de hecho en materia de hardware Rusia es pero el software sí tiene buena gente pero el software no y entonces habrá que ver todo el tema informático de todas estas ojivas nucleares que hay por ahí cómo estarán mejor no saberlo mejor no saberlo y que no se compruebe pero habría que ver cómo tienen ellos su tema yo creo que alguna vez he oído se pasa que es como todo es como todo lo que nos han dicho en su joya no sé qué no sé cuánto creo que es mentira que de las decenas de miles de armamento nuclear que tienen operativa hay unas mil es decir que se puedan utilizar sin garantías de que no exploten al ser lanzadas pero claro como todo habría que ver qué hay de cierto no lo vamos a poder saber de eso porque estamos viendo que el armamento ruso a pesar de que han hecho un esfuerzo en inversión pero a ver ha hecho un esfuerzo en inversión como han hecho un esfuerzo en aeroespacial y resulta que la financian la carrera aeroespacial rusa a base de llevar turistas al espacio y a base de llevarles a los americanos a la estación aeroespacial es decir yo mantengo mi tecnología aeroespacial pero siempre y cuando consiga mecenas o sponsors que me la paguen la gente cuando se decía oye qué escándalo que están llevando turistas ya un millonario han llevado digo claro porque el que paga la misión es el millonario y todos los demás van a lo que va y el millonario va a hacer turismo se lo financia entonces claro un país que financia su carrera aeroespacial con sponsors pues lo que está financiando del ejército ¿para cuánto da? para poquito porque no nos engañemos cuando hablamos del gran presupuesto militar de los pequeños gran presupuesto militar de los que se lo comen los aviones casi todo y fuerza aeroespacial sí claro simplemente los aviones cuestan miles de millones es decir los ametralladores vaya dentro de lo que cabe son asequibles pero reforzar o poner nuevo a una fuerza aérea moderna etcétera son miles y miles y miles de millones o los tanques también los tanques que cuestan y de hecho es que yo creo que el Kremlin o que las fuerzas armadas rusas lo saben perfectamente porque cuál fue el primer ataque a gran escala contra una instalación militar que hicieron los rusos el 24 de febrero fue destruir el Antonov por odio por odio porque el avión más grande del mundo y como el avión más grande del mundo y el más tecnológicamente avanzado va a ser urneano lo bombardearon hasta que no es piedra con piedra que no tenía no tenía posible uso militar estando donde estaba además estaba en Gostomel que estaba tomado sí, sí lo rompieron por maldad sí, sí como si fuese para romperle el juguete al niño con el que te llevas mal fue una pataleta de niño otra cosa más la fuerza espacial rusa tuvo que estar durante la crisis financiera de 2008 a 2012 congelada no se había presupuesto para ello se integró lo que era el armado de la marina pero no se agarraron nuevos no se agarró nada y hubo un momento que tuvo que pedir los componentes a China por lo que decís de ingeniería inversa y creo que fue Javier Solana que tampoco es tanto cuando era Mr. Pez le dijo a Putin me preocupa una cosa y es que salvo el petróleo en este país que sea made in Russia lo que dijiste es que es así y no lo hay depende mucho ahora mismo la tecnología tengo miedo que hasta dependan para los cuentes perdón de Corea del Norte porque también es el único que exporta porque en el año 2015 Corea era una cosa que vendió un mes tipo Scud del mismo estilo a Yemen a los Jutsi a Yemeníes en vez de Rusia dije uy que raro cuando Rusia al mercado de las armas es lo que más es de dinero así decirlo porque otra cosa parte del petróleo y el gas que vende Rusia no es ruso es de Turmenistán Turmenistán exporta cantidad de gas etcétera pero claro es lo que estamos hablando cuando hablábamos del espacio euroasiático estas repúblicas del centro de Asia necesitan a Rusia porque es la que les da salida a mercados interfuncionales ellos solos hay en medios de islas entonces Turmenistán Tayikistán Uzbekistán Kazajstán que es el más grande claro todos esos por el final si les interesa la creación de un espacio económico euroasiático lo que pasa es que Rusia metió la pata cuando creyó que la economía mundial se podía basar en una serie de zonas Estados Unidos por un lado la Unión Europea otra el espacio euroasiático otro aliado con China y luego China pero aliado con el espacio euroasiático y entonces le convenció a Bielorrusia de que su futuro estaba en el estado euroasiático y Ucrania era lo que yo denominaba el último partido de fútbol que quedaba jugar era el único país que todavía no se había decidido si ir hacia Europa o ir hacia el espacio euroasiático y eso yo lo vi en el año 2002 y es cuando empecé como yo en ese momento era presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y Activos Exteriores del Parlamento Vasco pues vi ese tema y fue cuando empecé a interesarme por Ucrania y hasta entonces había estado involucrado en temas y señores pero más con el con el Kurdistán sobre todo con el Kurdistán de Irak es decir en la época de Saddam Hussein yo estuve cuatro veces en el Kurdistán de Irak y iniciamos algunos proyectos de cooperación al desarrollo con el Kurdistán etcétera estuve con Masud Barzani etcétera y a partir del 2002 pues cuando ya estaba claro que pues el tema kurdo ya pues había mejorado en Irak etcétera empecé a a fijarme en Ucrania porque me parecía que era del máximo interés para la política europea y entonces también hice relación con con un amigo mío Alexander Vilecki nada que ver con Alexander no el que le llama Alexander y no Alexander Alexander Vilecki es mi amigo se pide igual pero no tiene que ver nada con el con el neonazi que es uno de los jefes de la Guardia Nacional ucraniana la Guardia Nacional que es este organismo que organiza los civiles y los forma para casos de autodefensa etcétera este está él y su mujer está 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 metido y su mujer es una de las líderes del movimiento femenino de la Guardia Nacional que eso todo organizan a los civiles para el caso de que sean necesarios que la gente dice que están luchando y no es verdad que están luchando los están utilizando para controles de carreteras etcétera pero en el frente la población civil que ha estado entrenándose en los barrios que no están participando en la guerra porque no forman parte del ejército son como un cuerpo auxiliar que lo que hace es liberar al ejército de ciertas necesidades y este era el presidente del movimiento europeo de Ucrania y también hice relación con él y participé en reuniones con el movimiento europeo de Ucrania que eran los que trataban de concienciar a la población de la necesidad de que Ucrania mirara hacia Europa y no mirara hacia el espacio euroasiático entonces bueno pues ahí establece una serie de contactos que fueron muy interesantes y que yo estuve convencido que iban a fructificar después de la revolución naranja cuando le intentan robar las elecciones a Yushchenko y dicen que ha ganado Yanukovych que finalmente hay que repetir las elecciones después de la revolución naranja y gana Yushchenko yo creo que Yushchenko en ese momento que aparte Rusia estaba en una situación de cierta habilidad era el momento de haber empujado de forma decidida Ucrania tanto hacia la Unión Europea como posiblemente hacia la OTAN y hay un momento que es en el 2008 en el que se habla de que Ucrania puede pedir la entrada en la OTAN y se montan una serie de manifestaciones en contra hay que entender que para la población de Ucrania para mucha población de Ucrania la OTAN era históricamente el enemigo entonces su mentalidad daba miedo el tema de la OTAN etcétera porque venían de la época soviética etcétera y finalmente no se realiza ese pero el tema de la Unión Europea sí hay gente que dice que nunca ha salido de la Unión Europea en Ucrania y tal y la verdad todos los presidentes ucranianos en sus campañas electorales han puesto uno de los principales puntos el tema de caminar hacia la integración ucraniana lo hizo Leonid Kuchma que al final lo que hacía era negociar y a la vez paralizarlo porque Ucrania tardó muchísimo en entrar por ejemplo en la Organización Internacional del Comercio en la OIC o sea que es una cosa que tenía que hacer y no lo iban dejando retrasaron mucho la transformación de la economía fijaros un caso que es que cuando Polonia entra en la Unión Europea Les Valesa dice que no era partidario de que Polonia entre en la Unión Europea si no entra a la vez Ucrania como que tienen que haber hecho un entende entre los dos para entrar juntos en la Unión Europea y sin embargo pues en Ucrania se va ralentizando cuando Yushchenko llega al poder yo creo que en ese momento se va a acelerar y sin embargo no avanza tanto y entonces luego vienen las nuevas elecciones y la que se presenta es Yulia Timoshenko yo creo digo bueno pues si gana Yulia Yulia ya va a tender hacia la Unión Europea etc y entonces gana Yanukovic el bandido kleptopano y en el momento que gana Yanukovic es cuando yo ya prácticamente digo aquí no hay nada que hacer la hemos fastidiado y sin embargo Yanukovic en su campaña habla de la elección de la Unión Europea y negocia el tratado de asociación a la Unión Europea etc y entonces pues igual me he equivocado esto va adelante pero en este momento esa época a partir del 2008 donde Rusia se empieza a sentir fuerte le llaman a Yanukovic a consulta y le dicen oye ni a R.P. no quiero firmar nada ni a elección ni nada entonces cuando está anunciado ya la firma etc y Yanukovic dice que no que no se va a firmar y es cuando la gente sale a la calle y cuando se monta la Euromaidan Yanukovic y con sus asesores rusos están tan torpe que al final recubre la violencia y mata a 100 personas a los que se les lleva la centena del cielo hay algún documental y entonces lo único que consigue es que el movimiento vaya más etc y que y que el parlamento la Verhoff narrada deponga a Yanukovic un golpe de estado es aquel movimiento en el que la voluntad de la soberanía popular que es el parlamento es sustituido por otro por el ejército quien sea en este caso es el parlamento el que decide a Yanukovic por lo tanto lo que ocurre no es un golpe de estado es es que el parlamento retoma el poder soberano y pone al presidente y nombran a un gobierno provisional que luego hay elecciones y gana gana Pietro Poroshenko por lo tanto otro tema que se recorre una otra vez que es el golpe de estado que se produjo con el movimiento de la hora de Maidán es mentira porque es el parlamento lo mismo que cuando en España se dice el golpe de estado de los catalanes eso ni es un golpe de estado ni es nada es que tomaron el aeropuerto ya pero es que el golpe de estado consiste en tomar el parlamento central del país no en tomar un aeropuerto que eso al fin y al cabo es un desorden del que se tiene que encargar la policía ni siquiera el ejército ¿no? pero se repite una vez lo del golpe de estado ni hubo un golpe de estado allí ni hubo un golpe de estado aquí eso fue un proceso democrático en el que el parlamento retoma y le quita a este que debe estar por ahí en Rusia escapado viviendo viviendo de todo lo que robó ¿no? y bueno y me he enrollado como una persiana por cierto no rápidamente decir también que tengo recuerdos pues fíjate el tema de de Kuchma hubo polémica y tengo que enlazarlo con lo que dice Dirac porque justamente cuando empieza lo de la integración posible integración europea de Kuchma que es presidente de las Kravchuk que ha muerto hace un par de días yo fue el primero sí mayor pues Kuchma vende ilegalmente porque está bajo sanciones a dinero perdón ¿se oye ahora? perdón se ha cortado un momento pero has vuelto otra vez ¿se me oye? sí 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 ahora sí ah perdón sí que decía Kuchma perdón Kuchma vendió unos radares colchuga al Irak de Saddam Hussein con una polémica gordísima y eso quizás fue lo que retrasó en un principio una posible adhesión luego claro hubo una investigación que fue lo que retrasó quizás que Yuchenko acelerase el proceso la investigación de su merenamiento que hemos olvidado no podemos olvidarlo el merenamiento de Yuchenko con diosinas que deformó el rostro que parecía un monstruo literalmente a men de decir que las ideas económicas que no quería llevar a cabo Kuchma eran tanto Yuchenko como Timoshenko uno como primer ministro y otro como ministro de economía hacienda no recuerdo bien luego ya claro lo de Yanukovic no me se me olvida ese noviembre de 2013 primero que firma el acuerdo con la UE le llamara con a Moscú el Kremlin y cuando vuelve que nada de nada hace lo peor que es sacar a la calle a una unidad de élite animal como son los que luego los tuvo que vamos que decidir a todos pero es verdad que el parlamento no solo la Berjón la Rada Suprema destituye a por toda esta matanza y ahí va a ser juzgado que es cuando huye a Rusia a Yanukovic también destituye a su aliado que es el ministro Nicolai Azaró que supongo también habrá huido cuando se habla de la junta golpista de que la junta de esto el otro es como decir que lo presentaba una moción de censura legítima Pedro Sánchez se sigue diciendo que dio un golpe de estado con el apoyo de los secesionistas que me parece vergonboso cuando la constitución española aparece como instrumento legítimo la moción de censura cuando en el caso ucraniano también puede hacerse en caso de que más de 500 diputados del parlamento declaren la incompatibilidad o la inoperancia del presidente este puede ser cesado de funciones y se nombra un gabinete de transición interino que convocó en el plazo establecido por la ley que era de 3 a 4 meses elecciones presidenciales y parlamentarias pues a mi me duele mucho cuando dicen la junta fascista de quien el presidente el presidente en funciones que no hay que recordar que fue turchinov que era el segundo de julio yo tengo una foto con él de una visita que hicimos del parlamento de la ucrania alexander turchinov baptista por cierto si era un hombre así también completamente calvo o rapado que había sido encima director del servicio de seguridad y que solo por eso ya le estaban acusando de todo pero bueno todo que ha llegado después sean pues turchinov pietro porosenko no me acuerdo como se llamaba el ministro un hombre de gafas también muy alto no recuerdo el nombre que que también era Arkady no sé qué me sale Arkady Vachenko es un periodista que tuvo que fingir su muerte porque estaba amenazando desde Rusia no sé si acordáis de ese caso que fingió su muerte para que se destacase un operativo ruso en Ucrania que está dedicándose a asesinar a disidentes políticos y a periodistas entonces no se han hablado de muchas cosas hubo un momento en el que parecía que iba a haber una integración europea pero claro esos 20 días de noviembre que fueron desde el 1 de noviembre hasta el 2021 cambiaron todo el panorama geopolítico no diría ya sea bucraniano sino europeo eso ya tengo bueno porque acabamos dos horas ya la verdad es que ha sido una tertulia un pequeño resumen de lo que vemos a partir de ahora hacia el mes de mayo o junio y a partir de ahí pues podemos ir dando un poco de cierre este amable conversatorio yo la verdad es que no me atrevo a vaticinar porque siempre que vaticino me equivoco porque para vaticinar aplicas el sentido lógico y Putin no funciona con el sentido lógico yo vaticiné que Putin no iba a invadir Ucrania y en todas las cosas no tenía un ejército como para ello etcétera y ahí se metió ¿no? entonces pues no lo sé vaticino que desde luego el ejército ucraniano está ganando la guerra pero ojo desde un punto de vista Finlandia le ganó la guerra a Rusia y el ganador oficial fue Rusia que se quedó con Karim Rusia perdió 200.000 y Finlandia perdió 25.000 ¿no? entonces nunca se sabe pero vamos que en principio desde un punto de vista racional Rusia está perdiendo la guerra ha lanzado todo lo que tiene y ya prácticamente no le llegan suministros y capacidad para seguir está tirando bombas del año 62 etcétera y creo que el ejército ucraniano está empezando a planificar un contrato y a ir ganando posiciones como las ha ganado en el norte de de Harcliffe etcétera pero la desesperación del ejército ruso y del gobierno ruso donde no se ve que pueda haber movimientos porque una cosa que siempre tenemos es que si Putin está enfermo y se va a morir que le van a pegar un punto de estado y le van a quitar etcétera que le van a poner a Navalny de presidente pero todo eso son especulaciones que no tenemos base suficiente para pensar entonces me da miedo ante la desesperación que puedo hacer Putin o que puedo intentar yo confío en que finalmente no se utilicen ni armas químicas ni armas nucleares pero es un tema complicado es un tema complicado porque Zelensky no va a ceder ni un metro de terreno sobre un ucraniano y entonces pues no veo una salida algo va a pasar pero todavía no sé el qué no sé cómo lo veis nosotros sí que coincido con Xavier al 100% fui de los que vuelvo a repetirme otra vez pero que no pensaba que Putin iba a ser capaz de una invasión que utiliza la base económica y se va a quedar cerca del Donbass quizá pensé que podía atacar Mariupol que la verdad fueron unos compañeros para así cerrar el mar de azó completamente a Ucrania y tenía un puente pero el día 20 pendió tenía en cuenta o tuve pensamiento de que el 9 de mayo iba a ser solo un digamos sacar un do de pecho por parte de Putin cuando está perdiendo la guerra si ya no es militar que también propagandísticamente todo el mundo salvo algunos países discos siempre se han colocado de parte del agredido entonces yo tampoco me atrevo a dar nada quiero pensar que el sentido común va a evitar lo del uso de armas químicas o nucleares no quiero pensar que pase como hizo Ascens en el 1000 TC pero claro es que todo lo que creo que también podemos incluirnos cualquiera de los tres todo lo que diga cualquiera de nosotros quizá en 5 minutos obsoleto porque la información y las ofensivas están ocurriendo en tiempo real y estamos viviendo lo que se llamó ya por la guerra de Irak del 91 una guerra Nintendo muy mitificada de que no pasa nada y si oigan pasa algo muy gordo que es que la seguridad europea también es una vez más que algo que supuestamente no iba a suceder como pasó en el 92 como en la guerra de Bosnia o la crisis de los Balcanes no iba a volver a suceder estaba en el escenario aún peor porque muchas veces te digo que la guerra de Bosnia fue quizá el manual de instrucciones para lo que no se venía primero en Siria por ejemplo en la guerra de Irak que tampoco es tan lejos o en Ucrania ahora mismo entonces ¿qué opinar? que yo espero que tarde o temprano se pueda llegar a un paz lo que me temo que va a ser en cualquier caso un paz augusta ¿hasta qué punto se cederá una ayuda aparte? no lo sé pero obviamente la que tendrá que dar restricciones de guerra por mi parte yo sí es Rusia porque es el agresor ciertamente el mayor de los deseos es que pueda frenarse en seco que parece que puede ser una realidad la ofensiva en el Donbass que parece ser el único lugar en el que hay algún movimiento de avance de los rusos y esto probablemente suceda entre mayo y junio y evidentemente creo que el tiempo corre en contra de Rusia así que veremos hasta dónde llega la desesperación de un país que decíamos al inicio que ha sufrido pero digamos que Siberia no es por abrir temas sino por cerrarlos Siberia fue objeto de la llamada cruzada interior a diferencia de la cruzada del mar a la que se dice como que es la cruzada americana de España y probablemente hasta que no vea en riesgo o la pérdida de Siberia a manos de China tal vez no se dé cuenta de que son un país europeo y debe hacer las paces y el futuro con Europa así es Rusia la Rusia de Putin en aquel libro de la Rusia de Putin de Ruslan Hasulatov de mayo del 14 que seguramente mucha gente muchos de esos putinejos deberían de leerlo para entender a qué país están dando su apoyo pero en fin pues es muy agradable haber tenido este conversatorio pues por mi parte muchas gracias por la invitación un placer coincidir con vosotros y para cuando queráis hablamos de nuevo oye esto gracias ha sido muy agradable muy divertido y oye seguimos en contacto en Facebook donde Mariano López de Miguel se ha convertido en el comandante del batallo de Facebook en favor de Ucrania o sea tus órdenes comandante y seguiremos dando dando guerra en favor de nuestro segundo país que es Ucrania muchas gracias es la Ucrania es la Ucrania gracias a todos hasta pronto pues es que crezco a los que han llegado hasta aquí y no se priven de dejar comentarios